vamos a ver en facebook cuando gusten iniciar buenos días a todas y todos los personas que nos acompañan en este último día del seminario internacional sobre Hans Gelsen y positivismo jurídico en su segunda edición les agradecemos mucho su compañía tanto a las personas que asistieron al instituto las personas que nos siguen vía zoom desde la sala y a las personas que se encuentran también siguiendo la transmisión en vivo en facebook pues no podría ser un mejor ponente el que cerrara con su conferencia magistral este último día del seminario la verdad el profesor gregorio es un placer tenerlo aquí una pues digamos un privilegio para todos los que lo lo van a escuchar y sin más preámbulo me permito presentarlo profesor bienvenido el profesor gregorio robles morchón es doctor en derecho y catedrático de filosofía del derecho en la universidad de las islas baldeares académico de número de la real academia de ciencias morales y políticas desde 2009 académico de número electo de la real academia de jurisprudencia y legislación de españa desde marzo del 2022 ha realizado diversas instancias de investigación en el extranjero entre las que destacan universidad de munich 1978 79 estudios de filosofía del derecho y hermenéutica por el ministerio de ciencia e investigación de austria instituto hanskelsen viena 1981 estudios de teoría del derecho y derecho constitucional por la fundación alexander von humboldt universidad fredimburgo de visgovia 1985 86 y años sucesivos y una universidad humboldt de berlín 2000 2002 y años sucesivos cuenta con estudios de sociología jurídica y del derecho de la unión europea por la fundación forbridge george mason university arlington virginia 1988 y con estudios de filosofía del derecho anglosajona en el instituto hanskelsen en viena es autor de 40 libros y 160 artículos su obra principal es teoría del derecho fundamentos de teoría comunicacional del derecho tres volumen tres volúmenes editorial civitas 2500 páginas sobre la cual sea es se han escrito hasta hoy más de 250 trabajos entre libros artículos y tesis otros temas sobre los que ha publicado son teoría del derecho sociología general sociología jurídica derechos humanos y derechos fundamentales filosofía política y social derecho de la unión europea epistemología derecho de marcas retórica y argumentación y actualmente también es catedrático de filosofía del derecho en el grado de derecho y de metodología de la ciencia jurídica en el doctorado ciencias jurídicas y económicas universidad privada camilo jose cela madrid y director del seminario permanente del profesor de profesores filos de filosofía jurídica derecho comparado y teoría comunicacional del derecho desde 1990 actualmente por vía telemática sin más preámbulo gracias por acompañarlos doctor y les cedo los el micrófono bueno muchas gracias Julio César gracias a todos los organizadores de este seminario gracias también a la universidad nacional autónoma de méxico y al instituto de investigaciones jurídicas y felicitarles porque organizan ustedes estos seminarios sobre Hans Kelsen autor no hace falta decirlo sumamente relevante no en la filosofía del derecho contemporánea me es especialmente grato estar vinculado con ustedes profesores mexicanos porque yo con méxico tengo un lazo ya muy antiguo desde que en 1984 pues el doctor Rolando Tamayo me invitó a la UNAM y después he vuelto varias veces no tengo muy buenos amigos en méxico aparte del mencionado pues Ulises es mil profesor soto en ciudad juárez y silva silva rementería también en la UNAM fix también soberanes orozco la profesora ingrid en fin podría citar más pero así se me ocurren de momento estos estos profesores ya de algunos de algunos de mi generación no prácticamente por otra parte la UNAM me publicó en méxico me publicó en el año 1987 un trabajo titulado las limitaciones de la teoría pura del derecho que bueno supone precisamente entrar de lleno qué es la teoría pura del derecho y cuáles son los límites que tiene y también naturalmente los problemas que plantea este trabajo se ha publicado después en una universidad argentina editorial Coyoacán en el año 2012 creo y también en méxico se ha publicado comunicación lenguaje y derecho que es un libro que es mi discurso de entrada en la real academia de ciencias morales y políticas del año 2009 al que usted se ha referido no mi experiencia con Hans Kelsen data ya de la época de mis años de de alumno de la facultad de derecho de la universidad complutense que entonces se llamaba universidad de madrid porque no había otra no y en la ocasión de esta de ser de estar muy vinculado al pensamiento de Kelsen la dio mi profesor de filosofía del derecho que después fue el que me dirigió la tesis Robert E. Gasset Luis Legaz Lacambra que fue alumno directo de Kelsen el último semestre que Kelsen explicó en Viena en el año 1929 de la manera que Legaz asistió por recomendación de Luis Recasen Sitges a las clases de Hans Kelsen como digo en el último tiempo que estuvo Kelsen en Viena en el año 30 ya se va a la universidad de Colonia donde permanecería tres años de la manera que Legaz tenía una experiencia directa no solamente eso sino que hizo su tesis de doctorado sobre Hans Kelsen tesis que publicó en 1933 en la época de la República Española y que es un libro que sigue siendo un libro importante aunque Legaz nunca fue kelseniano porque Legaz era más bien un yus naturalista pero sí utilizaba las teorías de Kelsen para el análisis por decirlo así interno del ordenamiento jurídico o sea que había en su planteamiento había una mezcla algo ecléctica podemos decir entre por una parte el estudio interno del derecho que era bastante kelseniano por otra parte la estructura filosófica de cobertura que era más bien de carácter neocantiano al estilo de Gustav Rathbruch al estilo de Rudolf Stamler o de Giorgio del Vecchio bueno quiero decir con esto que me es grato el tema y me es está muy vinculado a lo que he trabajado durante muchos años usted ha hecho referencia a la estancia que tuve en el Instituto Hans Kelsen en el año 1981 eso fue motivado porque en 1980 cuatro representantes del instituto vinieron a la Complutense y allí hubo un simposio sobre el pensamiento de Kelsen y yo les dije algo pues que a ellos les sorprendió que consistía en que en que en español disponemos de cuatro versiones de la teoría pura del derecho diferentes cosa que ellos no sabían porque en Alemania hay dos versiones la del año 34 y la del año 60 y sin embargo en español disponemos de cuatro ediciones distintas la primera edición además se publica en España antes de que se publicara en Alemania en el año 1933 en la editorial revista de derecho privado ¿cómo es esto posible? pues porque Kelsen le dio a Legaz el manuscrito que estaba trabajando para la teoría pura del derecho pero todavía sin publicar y que estaba incompleto aún y Legaz lo publica en España en 1933 porque lo tradujo enseguida es un libro bastante más reducido que en la primera edición de la teoría pura del derecho un libro de unas 80 páginas pero como digo todavía incompleto la segunda edición española es la traducción de la primera edición que aparece en el 34 después Kelsen hizo una versión en francés que se publicaría en Argentina en la editorial Eudeba de Buenos Aires y que es la traducción que hizo Moisés Silva creo recordar no me acuerdo si es el nombre exacto ahora que es la traducción de la edición francesa o sea que teníamos ya tres españolas tres en español y una solamente en alemán y luego Kelsen publica en el año 60 la segunda edición en la editorial Franz Deutig en Viena y Roberto Bernengo la traduciría y la publicaría la UNAM en 1979 o sea que tenemos dos ediciones en alemán mientras que hay cuatro en español y aquel dato pues le sorprendió muchísimo a los austriacos y como consecuencia de eso pues me invitaron después a formar a pasar una temporada larga medio año en el Hans Kelsen y bueno fue una época pues muy interesante de todos los puntos de vista bueno yo voy a hablarles no tanto de la teoría pura que también sino de la perspectiva que tengo desde la teoría comunicacional del derecho que es lo que he trabajado en los últimos 30-35 años y que de alguna manera es una respuesta a los problemas que plantea la teoría pura del derecho alguna vez en foros de debate académico me han preguntado por las diferencias entre ambas concepciones y yo he respondido un poco maximalistamente que las diferencias son todas aunque algunos se pueden ver también un fondo un fondo común primera diferencia en cuanto a la inspiración y los fundamentos filosóficos la teoría pura del derecho se fundamenta filosóficamente en el positivismo y en el neocantismo mientras que la teoría comunicacional se inspira en la filosofía del lenguaje tanto hermenéutica como analítica presentando una combinación de ambas la teoría pura del derecho representa una concepción positivista y se presenta a sí misma como el paradigma o modelo de dicha concepción entiende el positivismo como una actitud científica que se limita a describir la realidad y más en concreto se autocalifica de positivismo jurídico porque intenta describir la realidad del derecho por otro lado combina el positivismo con el neocantismo al distinguir entre el reino del ser y el reino del deber ser siendo el primero el primero el del ser propio de la facticidad de lo que sucede en la realidad de los hechos y el segundo el que caracteriza las normas del tipo que sean estas morales sociales jurídicas etcétera por el contrario la teoría comunicacional no se concibe a sí misma como positivista ni como neocantiana si bien en algunos de sus aspectos puede considerarse como una continuación superadora a mi modo de ver de ambas la teoría comunicacional representa una postura post positivista y post kantiana y también podemos decir post neocantiana al centrar su interés en los procesos de comunicación con significado jurídico hace de la comunicación su objeto de conocimiento dado que la comunicación no es posible sino mediante el lenguaje concentra su trabajo en el lenguaje jurídico que identifica con el lenguaje de los juristas su inspiración la encuentra como es natural en la filosofía del lenguaje o sea que esta primera diferencia sería que la teoría pura del derecho es una teoría positivista asentada en las tesis básicas del positivismo general del positivismo jurídico en particular y del neocantismo mientras que la teoría comunicacional es una filosofía jurídica asentada en la filosofía del lenguaje la filosofía del lenguaje se ha manifestado tanto históricamente como en la actualidad bajo dos modalidades que suelen presentarse suelen presentarse como antagónicas por una parte la filosofía hermenéutica y por otra la filosofía analítica sin embargo la teoría comunicacional conjunta ambas trascendiendo su antagonismo tradicional por esta razón suele ser calificada como teoría hermenéutico analítica del derecho su idea fundamental en este aspecto es que los juristas manejan e interpretan textos para comprenderlos de tal manera que la comprensión hermenéutica es previa al análisis de los componentes lingüísticos simples y a su vez este último análisis permite volver a la teoría hermenéutica con mayor capacidad de comprensión puedo recordar que cuando yo estuve en la universidad de Múnich con Arthur Kaumann Kaumann solía decir que entre la hermenéutica y la analítica como eran dos tradiciones absolutamente diferentes la primera vinculada a las ciencias interpretativas a la filología a la historia a la teología a la ciencia de los juristas mientras que la analítica se vinculaba a la tradición de las matemáticas y de las ciencias naturales la física la química etcétera pues no era posible conjuntarlas hombre esto es verdad si entendemos filosofía analítica como una filosofía meramente empirista pero no si prescindimos de esa connotación y hacemos de la filosofía analítica una filosofía analítica del lenguaje porque hermenéutica y analítica tienen en común el ser filosofías del lenguaje entonces yo que la teoría comunicacional sostiene es que no solamente no son incompatibles analítica y hermenéutica sino que se necesitan recíprocamente y así por ejemplo si me dan un texto y me dicen analícenlo usted pues primero tengo que entender el texto porque si no lo entiendo cómo lo voy a analizar pero para entender el texto tengo que leerlo e interpretarlo y comprenderlo en definitiva la hermenéutica es un paso previo para la analítica porque una vez que he comprendido el texto puedo entrar ya a analizar los elementos simples que lo componen de tal manera en la teoría comunicacional no sólo no son incompatibles hermenéutica y analítica sino que se necesitan recíprocamente segunda diferencia en cuanto a la concepción de la ciencia de los juristas la teoría pura del derecho defiende una concepción de la ciencia jurídica que puede ser calificada con los siguientes adjetivos es descriptivista es normativista es formalista y es libre de valoraciones es descriptivista ¿qué quiere decir? la teoría pura del derecho subraya continuamente que la ciencia jurídica describe el derecho esto supone por parte de la idea esto supone que parte de la idea de que el derecho es una realidad describible de manera similar a como por ejemplo la zoología puede describir los rasgos de los animales o la anatomía médica puede describir los componentes del cuerpo humano o la astronomía describe las estrellas y los demás astros que habitan en el universo es manifiesto que las ciencias de la naturaleza poseen un fuerte componente descriptivista e incluso podría afirmarse que algunas de ellas son estricta y únicamente descriptivas o descriptivistas la descripción positivista implica que a la mente humana le es posible conocer los objetos de un modo objetivo de la manera que entre el objeto el objeto de observación y los ojos que observan la mente observadora y descriptivista no interfiera realidad ninguna la mente diríamos fotografiaría la realidad en sus múltiples aspectos y clasificaría después esos datos objetivos el positivismo en general supone una actitud descriptiva de la realidad una actitud objetivista coleccionista y clasificatoria claro ese conjunto de aspectos metódicos excluye la posibilidad de que la ciencia emita juicios de valor en esto se parece la teoría pura del derecho a las tesis de Max Weber según las cuales las ciencias sociales no deben introducir juicios de valor bajo ningún aspecto y también a la tesis de Kersen de que la justicia es un ideal irracional cuando Kersen dice eso no significa que no sea un ideal sobre el que no haya que pensar o que las personas no tengan un ideal de justicia no lo que quiere decir es cuando dice que es un ideal irracional es que es un ideal no científico sencillamente porque Kersen como todo positivismo identifica el concepto de racional con el concepto de cientificidad lo único estrictamente racional sería la ciencia y en ese sentido es como hay que entender esa afirmación la teoría pura del derecho el objeto de conocimiento son las normas jurídicas por eso se califica de autonorm se autocalifica de normativista concibe la teoría pura del derecho al derecho como un conjunto de normas y por eso de alguna manera la teoría pura del derecho es un capítulo de la teoría general de las normas así que se titula la obra póstuma de Hans Kersen Algemeine Theorie der Normen de esta manera que claro la teoría general de las normas sería la disciplina general dentro de la cual estaría un capítulo por decirlo así especial que serían las normas jurídicas y todo esto enlaza con el formalismo de la teoría pura del derecho para la teoría pura la ciencia jurídica es una teoría formal del derecho una geometría del fenómeno jurídico dice Kersen lo cual quiere decir que se fija exclusivamente en las formas y no en los contenidos los contenidos pueden ser dispares y de hecho lo son en los distintos ordenamientos jurídicos pero las formas son las mismas en todos ellos y de estas se ocupa la teoría pura del derecho las formas son naturalmente los conceptos jurídicos formales que tienen carácter universal ¿en qué se diferencia la teoría comunicacional de este planteamiento de la teoría pura del derecho? primero la teoría comunicacional no es una teoría descriptivista del derecho y mucho menos considera que la ciencia de los juristas lo sea no puede aceptar la tesis según la cual la ciencia del derecho describe las normas puesto que las normas no son describibles al menos en el sentido que hay que dar a la palabra descripción describir ¿qué es? describir es una actividad intelectual que consiste en señalar los rasgos exteriores de algo por ejemplo se puede describir un paisaje se puede describir un rostro se puede describir los muebles que hay una habitación pero las normas no pueden ser descritas en todo caso si decimos describir una norma sería repetirla o quizás simplemente decir de qué sustantivo se compone de qué verbos de qué tipo de letra utiliza etcétera de la manera que los juristas lo que hacemos con las normas es interpretarlas y en definitiva construir su significado por consiguiente la primera tesis propia de la teoría pura del derecho de la teoría comunicacional no la aceptamos la ciencia jurídica no describe la ciencia jurídica construye interpreta constructivamente la teoría comunicacional por tanto las normas de cualquier tipo que sean sean jurídicas o no no pueden ser descritas sino que tienen que ser objeto de múltiples funciones comunicacionales así por ejemplo pueden ser interpretadas criticadas alabadas censuradas pueden ser consideradas claras oscuras ambiguas idóneas inidóneas para el fin propuesto etcétera o de otras funciones en relación con las conductas entonces diremos que las normas son cumplidas son incumplidas eficaces ineficaces eficientes ineficientes con las normas jurídicas podemos hacer muchas cosas pero no describirlas además de esto la teoría comunicacional no sostiene que las normas aparezcan en el ordenamiento jurídico cosa que es lo que sostiene Kelsen para Kelsen el ordenamiento es un sistema de normas recuerden como empieza la obra que tradujo García Maynez teoría general del derecho y del estado esa obra empieza diciendo el derecho es un conjunto de normas es decir un sistema un sistema normativo eso significa que Kelsen identifica ordenamiento y sistema y significa también que las normas están en el ordenamiento ya por decirlo así acabadas la teoría comunicacional no acepta esta tesis no acepta esa tesis sino que dice que las normas son el resultado de la construcción sobre la base del material que proporciona el ordenamiento y de ahí la distinción entre ordenamiento y sistema en la teoría comunicacional son dos realidades textuales distintas el ordenamiento proporciona el material textual bruto y después la doctrina genera el material textual elaborado en el sistema las normas aparecen en el sistema pero no aparecen en el ordenamiento el ordenamiento es el punto de partida para construir las normas en la teoría comunicacional sistema y normas son resultado de la construcción ya esta tesis la mantuve en la ponencia a la que me he referido antes del año 1980 cuando vinieron los representantes de la escuela austriaca a la universidad complutense y entonces ya les dije que las normas son producto de una elaboración posterior al ordenamiento en ordenamiento no tenemos nada más que el punto de partida textual los textos sobre los cuales en una conjunción entre la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales se articulan las normas por tanto la teoría comunicacional no es positivista sino como decía yo en el año 80 en esa ponencia publicada en mi libro epistemología y derecho del año 1982 se trata de una teoría la teoría comunicacional una teoría pospositivista punto 3 los tres niveles de la teoría comunicacional en relación con el nivel único que mantiene la teoría pura del derecho la teoría comunicacional distingue tres niveles de análisis el sintáctico el semántico y el pragmático y mi obra a la que se ha referido antes el presentador teoría del derecho fundamento de la teoría comunicacional del derecho que tiene tres volúmenes precisamente el primer volumen es teoría formal el segundo es teoría de la semántica teoría de la dogmática jurídica el tercero es teoría de la pragmática teoría de las decisiones pues bien la teoría pura del derecho diríamos que pertenece al primero de los volúmenes al primero de los niveles la teoría pura del derecho es una teoría meramente formal pero no se ocupa ni la teoría de la dogmática ni la teoría de las decisiones propiamente dicha de tal manera que es una teoría muy autolimitada en su planteamiento para la teoría comunicacional del derecho esos tres niveles se reflejan en que la teoría formal el concepto básico es el de norma en la teoría de la semántica o de la dogmática jurídica el concepto básico es el de institución y en la teoría de la pragmática la teoría de las decisiones el concepto básico es el de decisión de tal manera que en la teoría comunicacional tenemos tres niveles distintos que es el nivel normativo el nivel institucional y el nivel decisional mientras que la teoría pura del derecho es solo el nivel primero el nivel normativo la tesis que yo mantengo es que cualquier problema jurídico por ejemplo si un abogado tiene un asunto que resolver tiene que plantearse las tres cuestiones ¿dónde están las normas? ¿a qué institución pertenecen esas normas? porque si no no va a entenderlas porque las normas están formando unidades orgánicas que son las instituciones jurídicas y quién ha impuesto esas normas es decir el aspecto pragmático de la manera que esos tres aspectos están íntimamente vinculados claro cuando Carl Smith publica ese trabajo tan interesante que es las tres maneras de entender el pensamiento jurídico y dice o sea es normativista o sea es institucionalista o sea es decisionista está también en un error ¿por qué? porque se pueden conjuntar perfectamente las tres dimensiones la teoría comunicacional es tridimensionista no tridimensionalista en el sentido de Miguel Reale sino tridimensionista porque el lenguaje que es su punto de partida es precisamente tridimensionista tiene esas tres dimensiones sintáctica o sintaxis semántica y pragmática punto cuatro el formalismo en la teoría pura del derecho y en la teoría comunicacional en la teoría pura del derecho encontramos la tesis del formalismo jurídico en la teoría comunicacional sin embargo se dice que Kelsen no es suficientemente formalista en el aspecto formal primero de los aspectos el primer volumen de mi obra se refiere a teoría formal por ejemplo Kelsen hace de la eficacia una condición para la validez eso es un sociologismo diríamos es penetrar hace penetrar el aspecto sociológico en el problema de la validez con lo cual está traicionando el punto de partida inicial que es el del formalismo puro y simple o cuando dice que toda norma es la expresión de un acto de voluntad un acto de voluntad es psicologismo es decir es la psicología que penetra en el acto de voluntad por consiguiente está traicionando bueno es una manera un poco fuerte de decirlo pero de alguna manera el Kelsen que dice la teoría pura del derecho no acepta la sociología dentro de su seno no acepta la psicología dentro de su seno pues hay determinados elementos en que sí los acepta en la teoría comunicacional la teoría formal es estrictamente formal es decir no hay un ápice de sociología ni hay un ápice de psicología ciencias muy respetables pero que tienen otros cometidos por lo tanto podemos decir que en ese nivel de la teoría formal del derecho perteneciente a la teoría comunicacional se manifiesta de una forma más formalista que la teoría pura punto 5 la teoría pura del derecho presenta una concepción homogénea de las normas jurídicas quiero decir que en la primera edición del año 34 eso es muy evidente porque en la primera edición para Kelsen la norma jurídica es un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica conectada por el verbo deber el Solen famoso y ahí se queda la cosa en la segunda edición del año 60 introduce distintos tipos de normas junto a las normas que imponen deberes las normas autorizativas las normas permisivas las normas derogatorias pero la verdadera norma viene a decir la norma completa él utiliza la expresión de forstending norm o substandige norm es decir norma independiente completa es de nuevo la que tiene todos los elementos supuesto de hecho y consecuencia jurídica o sanción por consiguiente aunque él introduzca esas matizaciones con respecto a los distintos tipos de normas sin embargo a la hora de la verdad la norma básica la norma fundamental el concepto fundamental de norma el concepto de norma completa de norma de norma independiente de norma en su sentido más amplio más estricto es la norma jurídica de la primera edición ¿por qué ocurre eso? a mi modo de ver porque Kelsen no se introduce en el análisis lingüístico de las normas primero hay que pensar que toda teoría de las normas es una propuesta una propuesta que puede ser aceptada o no aceptada pero la propuesta que hace Kelsen es excesivamente sencilla por decirlo así ¿por qué? porque quizás sea mejor y es la propuesta que hacemos en la teoría comunicacional el introducir el hacer presente una propuesta donde las normas no sean todas expresión del deber entonces es lo que hacemos yo distingo entre normas indirectas de la acción normas directas de la acción las normas indirectas son aquellas que establecen presupuestos de las acciones por ejemplo los presupuestos espaciales temporales por ejemplo si digo Madrid es la capital de España pues es una norma que no utiliza ningún deber sino sencillamente pues es una señalización de cuál es la capital o si digo son mayores de edad o mayores de 18 años no se puede hacer nada para ser mayor de edad o se es o no se es ¿no? entonces pero la norma lo que establece es la cualidad de la mayoría de edad y por consiguiente estas normas que utilizan el verbo ser son las llamadas normas ónticas son elementos previos a la acción porque no señalan ninguna acción no exigen ninguna acción ni permiten ninguna acción simplemente establecen un presupuesto de las acciones y luego tenemos las normas que regulan los actos que regulan las acciones y ahí tenemos las procedimentales las potestativas y las deónticas las procedimentales las normas procedimentales apenas existen en la teoría del derecho en la teoría pura del derecho ni se mencionan pero los procedimientos en el derecho son no solamente en el derecho procesal sino en todo en todo todo acto implica un procedimiento y por consiguiente la norma que regula el procedimiento es la norma que regula la acción la acción no solamente la acción procesal sino cualquier acto incluso un acto delictivo un acto delictivo implica un procedimiento ¿qué es el asesinato? pues es un procedimiento de matar a una persona con el venenamiento como establezca el código penal por consiguiente las normas de procedimiento son fundamentales para entender cualquier aspecto del derecho sin embargo la teoría general del derecho no solamente Kelsen sino también Bob y O'Hare etcétera las normas procedimentales apenas aparecen por lo menos no aparecen expresamente teorizadas de la norma de procedimiento ¿qué verbo son los característicos? el característico ¿qué verbo es el característico de la norma de procedimiento? el tener que si usted quiere si usted quiere matricularse en la facultad de derecho tiene que presentar estos papeles en esta oficina usted no tiene ningún deber pero si quiere tiene que hacerlo así de tal manera que la norma de procedimiento establece el procedimiento de una acción y ese procedimiento es un conjunto de requisitos que hay que cumplir para que la acción se realice y como digo es aplicable lo mismo a actos lícitos que ilícitos porque para que el asesinato se realice tiene que tener ciertos determinados requisitos la acción realizada luego tenemos las normas potestativas que son las que establecen los poderes de un órgano o los poderes de un sujeto jurídico cualquiera la persona por ejemplo plenamente capaz o incapacitada pues tendrá unos poderes los que sean entonces ¿qué significa eso? pues son normas que utilizan el verbo poder en relación que les está permitido realizar determinado tipo de acciones y luego están las normas de ónticas o de deber y aquí tenemos las normas típicas de conducta el deudor debe pagar la deuda se debe respetar la vida ajena las normas de ónticas a su vez la teoría comunicacional la distingue entre normas de conducta normas de decisión y normas de ejecución norma de conducta el deudor debe pagar la deuda norma de decisión si el deudor no ha pagado la deuda el juez debe imponer la sanción prevista norma de ejecución si el juez ha impuesto la sanción entonces el órgano de ejecución debe de ejecutar la sanción impuesta por el juez en resumidas cuentas aquí lo voy a decir con esto que el esquema que el seniano de teoría de las normas a modo de ver se queda corto porque no explica por ejemplo en el caso de la norma procedimental ni siquiera la estudia pero una norma procedimental no es una norma de deber sino que establece un procedimiento para cumplir una acción otra cosa es que haya un deber sobre esa acción por ejemplo el juez debe cumplir el procedimiento del proceso pero una cosa es el procedimiento y otra cosa es el deber que tiene el juez de cumplirlo son dos cosas distintas el procedimiento es un concepto que viene establecido por la norma procedimental mientras que el deber de cumplir el procedimiento es otra cosa de tal manera que las normas procedimentales eso es un ejemplo que pongo pues requieren un tratamiento singular y amplio cosa que no sucede en la teoría pura del derecho otro de los puntos es que la teoría pura ya lo he dicho antes es una teoría del ordenamiento jurídico mientras que la teoría comunicacional del derecho yo la defino como una teoría de los ámbitos jurídicos y el concepto de ámbito que integra el concepto de un ámbito integra el ordenamiento los sistemas doctrinales así en plural el sistema jurídico propiamente dicho y luego todo un conjunto todo un conjunto de elementos que no son ni ordenamiento ni sistemas doctrinales ni sistema jurídico propiamente dicho por ejemplo pues los textos de una demanda de un acta de un acta notarial de una inscripción registral y todos aquellos elementos que aunque no sean textos escritos pertenecen al ámbito los actos los sujetos las relaciones las situaciones todo eso está dentro del ámbito el ámbito es por consiguiente una realidad podemos decir virtual no es un espacio físico es una realidad virtual en la cual se integran todos esos elementos por tanto lo que hace la teoría comunicacional es ampliar ampliar el campo de una forma bastante considerable ampliar el campo de la teoría del derecho la teoría del derecho no sería sólo una teoría del ordenamiento sino que integraría estos elementos que acabo de decir ¿qué es un ordenamiento? un ordenamiento es un conjunto de textos desde la constitución pasando por las leyes los tratados internacionales las normas de la administración pública la jurisprudencia de los tribunales etcétera y ese ordenamiento que podemos tener en una biblioteca pues es esa totalidad textual ¿qué ocurre con el ordenamiento? que necesita ordenación a pesar de que se llame ordenamiento no está suficientemente ordenado no está suficientemente sistematizado sino que necesita ordenación entonces esto es lo que hacen los autores el ordenamiento lo generan las autoridades los autores lo que hacen es dar orden el sistema a esa a esa materia textual tan amplia entonces tenemos en la biblioteca otros libros de derecho que son los tratados manuales monografías de derecho constitucional administrativo fiscal civil mercantil procesal todo eso lo que hace es reflejar el ordenamiento pero al mismo tiempo que refleja el ordenamiento lo que intentan los autores es hacer propuestas de interpretación para que los tribunales las acepten de la manera que cuando un penalista por ejemplo escribe un manual de derecho penal aparte de darlo a los alumnos para que lo estudien lo que quiere el penalista aunque no lo diga es que sus propuestas interpretativas pasen a formar parte de la sentencia de los tribunales sobre todo claro de los tribunales superiores de la manera que tengan éxito sus propuestas o sea que hay esa dualidad de funciones por una parte enseñar el derecho vigente a quien lea ese libro pero por otra parte tratar de convencer hay una una función retórica también tratar de convencer eso es la retórica en definitiva a los tribunales para que apliquen esas teorías esas doctrinas claro ¿qué ocurre entonces? pues que un penalista o un civilista quien sea que escribe un manual pues encuentra pues que alguna de sus propuestas puede triunfar entonces eso forma parte de las tesis que incorporan los tribunales a sus sentencias y otras no bueno pues otras no triunfan bueno entonces el conjunto de las propuestas doctrinales que tienen éxito en los tribunales ese conjunto es lo que constituye el sistema claro el sistema no está en la biblioteca sino que hay que analizarlo en cada caso si un abogado tiene un asunto tendrá que ver aquí en este asunto cuál es la doctrina que tiene éxito actualmente en México en España donde sea en el ámbito jurídico que sea entonces el sistema jurídico es una realidad diríamos un ente de razón pero que luego tiene una aplicación práctica es el conjunto de soluciones propuestas por los autores que han sido incorporadas de hecho a la sentencia de los tribunales o sea que tenemos por una parte el ordenamiento por otra parte los sistemas doctrinales que son las propuestas de los autores y por otra parte esa entidad algo digamos ideal pero que es después tiene aplicación práctica de encontrar las soluciones doctrinales efectivamente con éxito en los tribunales o sea que tenemos ordenamiento sistemas doctrinales sistema jurídico propiamente dicho donde aparecen las normas en el sistema jurídico propiamente dicho por tanto saber qué norma es en definitiva la que se aplica un caso es un problema de investigación la norma no está en el ordenamiento está en el sistema jurídico claro naturalmente esto desborda totalmente la teoría positivista en el sentido tradicional porque la teoría positivista en el sentido tradicional es exclusivamente una teoría del ordenamiento nada más no digo ya el positivismo legalista sino el positivismo normativista las normas están en el ordenamiento todo está en el ordenamiento no el ordenamiento es el punto de partida naturalmente el punto de partida sin el cual después no hay sistemas doctrinales ni hay tampoco sistema jurídico pero es el punto de partida teoría comunicacional lo abarca y además los aspectos y los textos y los aspectos de la vida jurídica real que podemos podemos analizar en virtud de esta de esto que estamos diciendo ordenamiento sistema sistema jurídico y calificarlo de jurídico por ejemplo un acto es jurídico es lícito es ilícito todo eso como podemos calificarlo lo tenemos en virtud naturalmente de esa de ese eje básico que es ordenamiento sistema jurídico por ejemplo un texto una demanda elaborada por un abogado es un texto ordinamental pues no es un texto sistemático no es un texto sistémico no es una demanda que pertenece al derecho un asesoramiento no pertenece al ordenamiento no es un texto del ordenamiento no es un texto doctrinal no no es un texto sistémico tampoco es un texto que nosotros entendemos como que pertenece al derecho porque le aplicamos las categorías del ordenamiento y del sistema y lo mismo sucede con los actos los sujetos las situaciones las relaciones los calificamos de jurídicas o de situaciones jurídicas de este tipo o del otro porque aplicamos los esquemas interpretativos que nos dan esos textos de los que acabo de hablar por tanto eh la teoría comunicacional amplía enormemente el campo hace que los juristas teóricos formen parte del derecho hace que los juristas prácticos formen parte del derecho porque forman parte mientras que la teoría pura del derecho no la teoría pura del derecho es una mera abstracción formalista importante pero insuficiente por tanto el concepto de ámbito jurídico es que es una novedad que se introduce en la teoría comunicacional el ámbito abarca abarca todo está el ámbito jurídico español el ámbito jurídico mexicano no significa el territorio sino hasta allí hasta donde llega un determinado derecho cada ámbito jurídico tiene además su propia atmósfera axiológica sus propios valores no es lo mismo el ámbito jurídico de un estado de derecho occidental pues que el ámbito jurídico de una república islámica o de una comunidad tribal son ámbitos jurídicos diferentes y por consiguiente toda la teoría de la justicia se refiere naturalmente a los valores que institucionalmente están consagrados en cada ámbito respectivo el concepto de ámbito jurídico constituye por tanto una novedad introducida por la teoría comunicacional es una especie de ámbito de espacio virtual que comprende todos los elementos señalados en primer lugar el ordenamiento pero también los sistemas doctrinales el sistema jurídico en sentido estricto y los demás aspectos cuyo significado jurídico proviene de su lectura desde el eje básico ordenamiento sistema claro si no hay ordenamiento no hay ámbito ni nada punto de partida es el ordenamiento en las comunidades primitivas existe el ordenamiento consuetudinario pero no hay doctrina porque no las comunidades primitivas ni tienen escritura como va a haber doctrina si no hay escritura lo que hay es simplemente ordenamiento tampoco hay sistema es el ordenamiento es decir porque está empezando a generarse pero en el mundo actual el derecho no puede funcionar sin doctrina el derecho no puede funcionar porque es muy complejo y por consiguiente no sería suficiente con que existieran los textos del ordenamiento es necesaria la doctrina precisamente porque la doctrina permite la construcción de las normas bueno por último para que puedan hacerme alguna pregunta tengo más cosas pero para que puedan hacerme alguna pregunta con respecto a la la teoría pura del derecho no admite la razón práctica admite la razón teórica la razón práctica es decir la razón sobre valores sobre los aspectos relacionados con la justicia en el caso del derecho o en el caso de la ética de la bondad etcétera bueno eso pertenece al mundo de la irracionalidad ya lo he dicho antes porque el concepto que maneja la teoría pura del derecho es un concepto científico positivista radical entonces digo fiel a su credo positivista la teoría pura concibe la razón como la conciben las ciencias exactas y naturales por ello excluye la función práctica de la razón por el contrario la teoría comunicacional acepta que la razón además de su función teórica cumple o puede cumplir una función práctica entendiendo por esta última la función que se enfrenta ante las cuestiones y dilemas decisionales en asuntos humanos ¿qué quiere decir esto? que un aspecto fundamental que afecta a todos los juristas es que a la hora de decidir hay que argumentar y hay que argumentar sobre los contenidos y por consiguiente la función práctica de la razón no puede dejarse de lado ahora bien los razonamientos son de dos tipos los razonamientos son por una parte apodícticos ciencias exactas y naturales y estos razonamientos son los que llegan a la verdad de una manera incontrovertible dos y dos son cuatro podríamos decir lo cual no osta para que en las ciencias naturales también haya una evolución como ha señalado Popper pero junto a los razonamientos apodícticos están los razonamientos propios de la razón práctica es decir los aplicables a la ética al derecho a la economía a la política que no son razonamientos apodícticos sino que son razonamientos argumentativos los razonamientos apodícticos son en términos generales exactos y seguros los razonamientos argumentativos son aproximados inexactos e inseguros los apodícticos no dependen de la aceptación de la audiencia los apodícticos dos y dos son cuatro no dependen de que ustedes estén de acuerdo en cambio los argumentativos dependen de la aceptación de la audiencia la diferencia entre la razón práctica y la razón teórica es que la razón práctica depende de quien recibe el argumento por ejemplo un tribunal si soy abogado y defiendo una tesis ante un tribunal dependo de lo que diga el tribunal yo puedo decir yo tengo razón bueno pues el problema no es que tú creas que tienes razón sino que te la den y aquí estamos en el terreno de la argumentación los razonamientos apodícticos y argumentativos por consiguiente tienen naturaleza distinta los argumentos apodícticos excluyen a los argumentos excluyen a los razonamientos argumentativos en las matemáticas no hace falta argumentar lo que haces es razonar de acuerdo con el esquema matemático pero no argumentas los pros y los contras no en cambio los razonamientos argumentativos pueden utilizar argumentos apodícticos por ejemplo un cálculo matemático pero dentro de un marco de argumentación alguien puede plantear ante un tribunal pues una cuestión en la cual presente pues una un cálculo matemático con respecto por ejemplo a una deuda y puede ser que el cálculo matemático esté bien y que no tenga ningún inconveniente pero lo presenta dentro de un marco de la argumentación de la manera que cuando los juristas utilizamos argumentos apodícticos los utilizamos dentro de un marco argumentativo esto es fundamental eso que quiere decir que nunca utilizamos un argumento apodíctico sin más sino en un marco de carácter argumentativo por último la teoría comunicacional del derecho no excluye la idea de justicia la reflexión sobre la justicia lo que pasa es que separa dos tipos de justicia lo que llamo justicia ambital y justicia extra ambital justicia ambital por ejemplo en España en Francia en México etcétera estado de derecho con todo lo que eso significa aquí claro hay que discutir en qué es el estado de derecho cuáles son sus funciones cuáles son sus características los grados del estado de derecho que tiene un país determinado pues puede ser que en el plano teórico sea muy fácil decir cuáles son los caracteres del estado de derecho pero después en el plano práctico resulta que la división de poderes se ha deteriorado la independencia judicial se ha deteriorado y entonces claro el estado de derecho es un ideal también y por consiguiente aunque sea el ideal de la justicia ambital de ese ámbito nosotros nuestro ideal es el estado de derecho bueno pero nosotros cumplimos el estado de derecho esto es una cuestión interesante de todas maneras que habría que establecer grados de cumplimiento del estado de derecho y luego está la justicia extranvital un señor se levanta un día por la mañana y dice voy a escribir una teoría de la justicia expresando mis ideas sobre cómo debe ser la sociedad ideal cómo debe ser el derecho ideal de acuerdo con mi criterio lo puedo hacer y de hecho se hace no no dependo no dependo de ninguna institución ni de ninguna realidad social ni económica ni jurídica ni nada sino que es mi idea bueno esto es justicia extranvital hay una relación a la hora de exponer la justicia ambital con la justicia extranvital que duda cabe porque uno no puede desprenderse de lo que uno piensa por ejemplo si dice bueno el estado de derecho establece como uno de sus principios fundamentales es la igualdad ante la ley y entonces ya el autor que escribe esto dice bueno pero vamos a ver cómo funciona la igualdad en mi país ante la ley si eso es verdad o no es verdad claro entonces ahí ya hay una connotación que podemos llamarla subjetivista o relativamente subjetivista pero en definitiva una conexión entre justicia ambital y justicia extranvital una conexión entre lo que es una realidad supuestamente objetiva de carácter axiológico referente a un estado el estado de derecho y una realidad más subjetiva de cómo veo yo el problema bueno esto sería en fin perdón por la exposición un poco precipitada porque claro hay tantas cosas que es muy difícil sintetizarlas en los 50 55 minutos que se me han dado pero en fin lo que importa es que ustedes se queden con la idea de cuáles son las tesis básicas que mantengo con respecto a la teoría pura del derecho y con respecto a la crítica de la teoría pura desde la teoría comunicacional y nada muchas gracias por la atención y estoy a su disposición para preguntas muchas gracias profesor por su disertación le agradecemos mucho le voy a formular algunas preguntas que nos han hecho llegar desde diferentes vías si gusta se las formulo y las responde todas juntas o prefiere que le vaya formulando una por una y la responda una por una perfecto a ver la primera dice así no al decir Kelsen que las normas son actos de voluntad en estricto sentido se refería a la voluntad del legislador no exactamente o sea Kelsen cuando según mi criterio cuando dice que todo aquí Kelsen ha tenido una evolución hay que mencionar esto por ejemplo en la obra fundamental la obra primera fundamental de Kelsen que es la Hauptprobleme de Stad Retzleger del año 11 que está traducida publicada precisamente en México una edición que preparó Ulises Smil pues ahí Kelsen es antivoluntarista ya es antipsicologista radical es decir bueno porque el psicologismo no debe penetrar en la ciencia del derecho pero después en épocas posteriores se volvió voluntarista no es posible ya en la época de la la edición en la obra esta de Algemeine de Teoridad del Normen ya lo dice claramente kein Zolen ohne Volen no hay ningún Zolen si no hay un Volen no hay ningún deber si no hay un querer es decir toda norma es la expresión de un querer es decir de un acto de voluntad teniendo en cuenta que para Kelsen norma no solamente es la norma legislativa sino que es la norma pues que se yo un contrato es norma entre las partes contratantes claro entonces es la voluntad de los contratantes la que establece la norma y exactamente igual sucedería en el en cualquier otro tipo de norma es decir hay una voluntad detrás una voluntad generadora de la norma independientemente de que esa norma pertenezca a una jerarquía más o menos superior o inferior la manera que esa es la tesis última de Kelsen pero como digo la primera el antivoluntarista si ustedes leen la obra esta problemas capitales de la teoría del derecho y del estado que es el escrito de habilitación de Kelsen de 1911 ahí es antivoluntarista pero después se convierte al voluntarismo porque considera que no es que sería poco positivista por decirlo así en no conectar las normas con un acto real de voluntad el psicologismo en definitiva es una manera de positivismo porque el psicologismo lo que acentúa son los hechos psíquicos de tal manera que el hecho psíquico de creación de la norma es la voluntad de alguien que crea la norma en la teoría comunicacional lo que yo digo es que bueno que se puede querer o no querer la norma pero si la norma está ahí nosotros no nos planteamos si el que la además el propio Kelsen lo dice no es un problema es decir muchas veces los parlamentarios votan la norma sin tener conocimiento de ella porque le las ha indicado el jefe del partido hay que votar sí bueno votan sí pero no se lo han leído entonces ¿cómo puedes decir que hay una voluntad? pues la voluntad es un fenómeno psicológico individual un grupo no tiene una voluntad cuando es una ficción cuando Rousseau dice la voluntad general es una ficción la voluntad es un aspecto meramente individual cada persona tiene su voluntad pero claro si yo soy parlamentario y estoy diciendo que sí a una ley sin haberla leído ¿cómo puedo querer el contenido de la ley si no tengo conocimiento de ella? este argumento lo utiliza Kelsen pero después yo creo que se olvida de eso y le parece que para ser positivista de verdad hace falta ser voluntarista entonces lo aplica a todos los a todas las normas no hay norma sin que sea no hay norma que no sea expresión de un solen de un deber y no hay deber que no sea expresión de un volen de un querer esta es la tesis definitiva de la podemos decir de la etapa madura de Hans Kelsen gracias profesor le fórmulo otra pregunta podríamos decir que la teoría comunicacional del derecho se acercaría al yusnaturalismo y su método hermenéutico yusnaturalismo es primero que habría que precisar a que yusnaturalismo nos referimos porque yusnaturalismo tiene una historia que aparece en Grecia con los sofistas y que llega hasta nuestros días yo no considero la teoría comunicacional la considero más próxima del positivismo pero sin ser positivista y no la considero yusnaturalista ¿por qué no la considero yusnaturalista? porque el centro de reflexión es el derecho positivo siempre muchas gracias profesor y bueno es que por cuestiones de tiempo ya no le podremos formular las demás preguntas pero se las hacemos llegar le agradezco nuevamente su presencia su disertación y pues no me resta más que agradecerle a nombre del instituto y de los organizadores muchas gracias profesor bueno pues nada encantado de haber participado aquí en el foro este y nada pues que les haya despertado el interés por estudiar teoría pura del derecho y también quizás por estudiar teoría comunicacional bastante interés porque le voy a mandar como seis preguntas más no se preocupe bueno una pena que no tengamos tiempo no disculpe más bien profesor gracias eh bueno buena tarde encantado encantado que estén bien adiós gracias profesor adiós bueno ahora vamos a pasar a nuestra mesa número cinco que es eh tiene como eje central eh la aproximación histórica a la vida y obra de Hans Kelsen eh para ello vamos a dar paso al primer ponente eh Francisco Cerra Jiménez de la Universidad Complutense de Madrid a quien me permito presentar el profesor Francisco José Cerra Jiménez es profesor titular de derecho constitucional en la facultad de ciencias políticas y sociología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor tutor de teoría y filosofía del derecho del centro asociado de Madrid de la UNED también ha sido profesor titular de la escuela universitaria en el departamento de filosofía del derecho en la Universidad Complutense de Madrid ha publicado estudios sobre el pensamiento filosófico jurídico y político contemporáneo y sobre la teoría de la constitución las transformaciones del derecho contemporáneo y las crisis del estado social entre sus publicaciones destacan los libros el derecho en la época constitucional derecho y política historia política y derecho en Ernest Blotch ensayos de filosofía social en colaboración con Fernando García Selgas y Nietzsche modernidad y política en colaboración con Raúl Sanz y Julián Sauquillo y artículos como Kelsen Cacania cultura y política en el joven Kelsen Carl Smith teoría de la constitución de Weimar Adam Smith y la jurisprudencia libertad y ley en Simmel entre otros y colaboraciones en obras colectivas como Otto King y la constitución de Weimar la constitución como ficción y la imaginación constitucional problemas políticos y jurídicos de la democracia electrónica y concepto del derecho e interpretación constitucional también ha realizado la edición de las obras de Ernest Blotch el principio el principio esperanza y derecho natural y dignidad humana profesor le cedo el uso del micrófono por favor siempre aquí estoy en especial de las políticas y lo andamos y un referente para lo que puede ser los estudios que enseñaron yo de hecho pues hará mucha mitigación con esos estudios tendría que ver las ediciones que ya se han producido y es un placer reencontrarme con el profesor Robles que conozco desde hace muchos años desde muchísimos años aunque nunca ha sido profesor mío pero le conozco de siempre profesor si soy yo no sé lo oímos un poco disto eso no sé si sea su conexión o quizá un poco alejado de su micrófono vamos a ver ¿se oye mejor ahora? lo escucho mejor ah, vale he subido un poco el volumen bien pues ya digo que para mí es un placer poder participar de este seminario porque el instituto para mí es un punto de referencia a los estudios que enseñamos y me alegro de volver a encontrarme con el profesor Rodrigo Robles que conozco hace muchísimos años curiosamente yo creo que nunca hemos hablado de Cés y nunca en Cés si hemos hablado de derecho aunque así hemos hablado en el mismo departamento pero hemos tratado muchas veces otras cuestiones a veces pues así vivimos bastante cerca y antes de que la pandemia pues nos quisiera refugiarnos a todos un poco en casa pues nos vivíamos a hacer la frecuencia de forma casual digamos profesor me escuchas que ya no lo lo logramos escuchar no sé si sea la conexión que se está perdiendo no se ve no se ve no se ve profesor no tendrá manos libres o algo en donde pueda conectarlo directamente su sonido les pedimos un poco de calma en lo que logramos restablecer conexión con el profesor para ver si así se puede escuchar mejor su conferencia ok 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 Gracias. ¿Profesor no se escucha? ¿Profesor Francisco? ¿Parece que tiene desactivado su micrófono, profesor Francisco? ¿No será su conexión? Es que se... A ver, déjame ver, es que no tengo un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Les pedimos un poco de paciencia en lo que el profesor restablece su conexión para que sea más estable. Una disculpa. Gracias. 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 No se preocupe, ya lo escuchamos. Claro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí siento este pequeño problema técnico. Bien, lo que quería decir es que ya hace unos años escribí un trabajo intentando recrear el ámbito cultural en el que se movía la obra de Kelsen, donde se creó la literatura del derecho y lo titulé Kelsen en Cacania. Entonces, ahí quería explicar un poco cuál fue el motivo primero de que yo escribí ese trabajo y que ahora vuelva a tratar sobre algunas de estas cuestiones. Escribí ese trabajo porque después de una visita a Viena, que me sentía absolutamente fascinado, ya había empezado a leer a Kelsen en una de esas ediciones que ha mencionado el profesor Gómez, yo creo que era la Argentina, y cuando fui allí me sentí fascinado por aquel ambiente, entonces empecé a buscar cuestiones sobre la Viena clásica. He leído un libro, que es un libro que hace muchos años uso de referencias, y es la Viena de Wittgenstein. La Viena de Wittgenstein, que es una recreación y un estudio de cómo en aquel momento en la filosofía de Wittgenstein le influía la filosofía de la época. Y yo, influenciado por ese libro, pues me puse a estudiar. Me puse a estudiar sobre esa época, llegué a conocer muchos de los grandes autores, y uno de ellos era Robert Musil, que escribiría su obra El hombre sin atributos, que es el que realmente le dio a ese mundo de la Viena clásica el nombre de Cacania. Cacania, en alemán como en castellano, pues tiene un cierto sentido no siempre positivo. Por una parte hace referencia a que era imperial y real, la característica del imperio austrofúngaro, pero también hace de alguna forma tiene una referencia, diríamos, negativa, también para ese castellano, como algo excrementicio. Y lo que quería ahí Musil es hablar de esas dualidades, de esa situación compleja que había en la Viena de la época. Ese libro, ya digo, me fascinó y puse a estudiar. Y ahora lo que quería yo, pues en alguna medida, es volver sobre alguna de esas cuestiones, matizarlas a raíz de la biografía. Los propios, uno de los autores de ese libro, que son los autores Janine y Tullin, pues fue Janine y Tullin, uno de ellos, Janine, llegó a escribir. Luego también la Viena de la Viena de la Vista revisitada. En el mismo sentido, pues yo quería ahora esas referencias que pudiera haber a la hora de quererse verlas desde otra perspectiva. Y uno de los aspectos que trata, que se ha tratado en varias cuestiones, es si realmente habría una concepción específica, una concepción austríaca de la forma de entender la filosofía. Algo que la diferenciaba propiamente del mundo alemán, propiamente también del mundo anglosajón. Y entre esas características, una de las que se suele hacer referencia, que tiene relación para hablar del suelo cultural en que se mueve la obra de Kelsen, es la filosofía de Marx. Marx era el gran autor de la época, era un filósofo y científico. Su obra era un punto de referencia obligado. Y yo, en aquel momento, cuando escribí Kelsen en Cacaña, pensaba, movido por esas ideas y por afirmaciones del propio Kelsen, que Marx podía haber tenido un papel significativo en la elaboración de la teoría pura del derecho, e incluso en lo que pudiera ser la conformación general de la situación en la época. En el libro de Janneke Tummin se hablaba, se mencionaba y se decía que, por medio de Kelsen, las ideas de Marx entraron en la constitución austríaca. Entonces, eso es una afirmación que a mí me parece que habría que matizar. Buscando luego en las fuentes, realmente, Kelsen, por supuesto, participó en la elaboración de la constitución, como aquí se ha visto en el seminario, pero es dudoso que realmente tenga algo que ver con las propias ideas de Marx, lo que aparezca luego en la constitución. Son ideas que Kelsen relabora de forma muy concreta. Y creo que también la afirmación que hace el propio Kelsen, que él ha sido muy influido por las ideas de Marx, habría que relativizarlas. Él mismo, en alguno de sus trabajos, dice que, bueno, aunque él ha mencionado como una de sus fuentes, sus ideas, a la filosofía de Marx, pero considera que eso es algo que no debe darse de tanta importancia. En aquellos años, en algún momento, viene a decir que él ha hecho algo parecido a lo que hacía Schmach. Igual que Schmach hablaba, se refería a la economía del principio y la economía del pensamiento, en el escrito sobre la soberanía, dice que él habría llevado a cabo una economía del valor. Eso tiene que ver con el hecho de que él, en su estudio, a la hora de hacer ese estudio científico del derecho, pues deje fuera todo lo que sean esos elementos valorativos. Realmente, a mí me parece que Marx era un punto de referencia, porque en la época era un autor muy tomado en consideración, pero el empeño de Kelsen es bastante distinto. Kelsen, como se ha remarcado en la exposición del profesor Pedro Robles, lo que quería hacer, lo que quiere ser es un científico del derecho, quiere hacer un estudio científico, un estudio científico del derecho, y las cuestiones que vengan de otro tipo de saber, le son útiles en la medida que le ayudan a construir su propio punto de vista. En ese sentido, más allá de esa influencia, que probablemente tenga que ver con aquellos años en los que por fotografías que se han publicado, vemos que de forma quizás algo desordenada se dedicó a lectura de filosofía, física, incluso matemáticas, y contaba en su autobiografía que en algún momento se arrepintió de no haberse dedicado a ese tipo de estudios. Entonces, yo no creo que esa influencia sea tan importante. Marx es un autor muy importante en la vida de la época, pero más que en su filosofía, en la filosofía de Kelsen, en el punto que está en la base de su estudio científico del derecho, habría tenido influencia sobre todo en el que será el círculo de Viena. El círculo de Viena que sí que tiene una gran relevancia, y que de hecho en su origen se llamó Sociedad Esmag, en un círculo de la Unión en torno al comentario de sus ideas, que luego da lugar a ese círculo de Viena, y sí que esa influencia es muy grande. Lo que pasa es que yo creo que hay, que eso ya se ha resaltado, que hay que establecer una diferencia, aunque puede haber una conexión entre el punto de vista que en alguna medida quiere acerquarse en su estudio científico del derecho y lo que sea la postura del círculo de Viena, hay también importantes diferencias. Igual que hay importantes diferencias con el punto de vista, el último extremo de la concepción de Marx. ¿Por qué? Porque el positivismo científico y el positivismo filosófico no es exactamente igual que el positivismo jurídico. El positivismo jurídico tiene características propias, y esas ideas de considerar el estudio de los hechos desde un determinado punto de vista, o buscar esa filosofía unificada de la ciencia, como eran los autores del tema unificado de la ciencia, eran los autores del llamado positivismo lógico, eso para Gelsen no es realmente el aspecto futuro. Lo que Gelsen quiere hacer, lo que él está intentando hacer, es un estudio científico del derecho, y para eso lo que se centra es en el estudio del derecho positivo. Es un positivismo puramente jurídico, y esa diferenciación entre el positivismo jurídico y el positivismo filosófico ya sucedió en otros periodos. En el siglo XIX, la escuela de la exégesis quería hacer un estudio del derecho positivo, pero eso estaba muy alejado del positivismo que podía haber en la filosofía de Augusto Comte, de hecho es cuando se empezará a utilizar ese término. Son cosas distintas. El positivismo de Gelsen no es el positivismo que está trabajando en ese momento en el Círculo de Viena. Ahora tenemos más datos. Cuando yo escribí mi trabajo, había muchos datos que no se conocían. La autobiografía de Gelsen se publicó en época posterior. Hay estudios que han aparecido luego en relación con el Círculo de Viena sobre la influencia de Gelsen, y lo que sí se ve que tienen en común es una cierta perspectiva antimetafísica, el intentar desechar una serie de elementos ajenos en el caso del positivismo lógico al estudio de la ciencia, en el caso del positivismo jurídico a lo que pueda ser el estudio científico del derecho. Más allá de eso, es difícil encontrar un punto de conexión. Quien realmente sí que tiene influencia desde ese punto de vista será Al Roth, los autores del realismo jurídico escandinavo, que sí que realmente ahí sí se produce esa influencia, y es algo que es relevante. Entonces, yo ahí me dejé guiar a la hora de hacer ese trabajo de lo que pudiera ser unas afirmaciones que establecía Norberto Bobbio y que ponía de relieve un hecho que es cierto, que mientras que en la primera edición alemana de la teoría pura del derecho se incidía fundamentalmente en autores neocantianos, en la segunda edición había una referencia, mientras que esas referencias de Ocantianos desaparecen, a los autores del círculo de Viena. También es Lick, y en otros trabajos aparecen incluso referencias también a Wittgenstein, con lo cual parecería como que Kelsen, que curiosamente cuando escribe esa segunda edición de la teoría pura está muy lejos de Viena, parece que vuelve a autores que en aquel momento, con los que tuvo algún contacto, aunque ya digo que es un empeño científico que me parece muy diferente, muy diferente. Por tanto, ya digo, yo creo que esa influencia de Magh es muy importante, más en el positivo de los de Viena Kelsen, y que habría que realizarlo de alguna manera. Otra cuestión importante que señalaban ahí, en ese libro de Janik y Turmin, es la idea de que había, la concepción austríaca de la filosofía se caracterizaba por los estudios, por el énfasis en los problemas del lenguaje. Los problemas del lenguaje eran una de las cuestiones esenciales en uno de esos autores que ahí se producen. ¿Por qué? Pues hay razones, obviamente, en ese imperio austrohúngaro que estaba en ese momento acabando, que sería la cacánea en la que se mueve Kelsen, de la que habla Robert Murchin en su novela, el ámbito de los atributos, el hombre sin atributos, ahí dice Kelsen que podría hablarse mucho de ese reino perdido de Catania, en el cual decía que, aunque la constitución era liberal, el gobierno era critical, había un parlamento que hacía un uso tan desmesurado de su libertad, que casi siempre estaba cerrado, aunque luego, en un momento dado, el gobierno decidía que tenía que haber vida parlamentaria. Era un país de contrastes, en el que esos problemas derivaban de la estructura peculiar que tenía el imperio austrohúngaro, ese Kaiser-Legión-Kellige imperial y real, reino que era la cacánea de la época. Y en ese sentido, Kelsen, años después, en su autobiografía, dirá que probablemente él se dio cuenta del carácter puramente jurídico que tiene el Estado al ver lo que sucedía en esa estructura anterior a la Guerra Mundial en el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque la única pilazón prácticamente que existía entre todos los que se movían en aquel mundo era el hecho de que hubiera una estructura jurídica. ¿Qué era, al fin y al cabo, el Imperio Austrohúngaro? Pues era una auténtica, como se ha dicho luego, cárcel de pueblos. Había un título de pueblos, cada uno su lengua, todo ese mundo se derrumbó por la Primera Guerra Mundial. Por eso, en gran medida, también esa referencia, ese lenguaje, porque había lenguas muy variadas. ¿Quién se preocupaba por el lenguaje? Pues la literatura de la época o más tal, un periodista muy específico que era Karl Krauss, que era una de las personas más significativas de la época. Todos ellos ponían de relieve toda una serie de problemas que repercutirían en el pensamiento de la época. Esos problemas relativos con el lenguaje. Y uno de los autores más importantes en esa nueva forma de entender el lenguaje será precisamente Pidgestein. Por supuesto, Pidgestein y Kelsen no son caminos que parece que se entrecrucen, aunque en la época posterior y en la época posterior Kelsen hará referencia, una referencia a Pidgestein, pero parece que tienen empeños muy distintos. Sin embargo, podemos ver en un suelo común en esa época en la idea de que en gran medida lo que se buscaba, lo que intenta resolver también Kelsen, es buscar un lenguaje desde el que poder entender el derecho. En una de las afirmaciones más mencionadas del Tractatus, de la primera obra de Pidgestein, Tractatus Logofilosóficos, dice los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Pues en alguna forma Kelsen, para poder estudiar científicamente el derecho, también intenta delimitar lo que sea ese estudio del lenguaje y se queda con el lenguaje de las normas. Para Kelsen, lo que trata el derecho es con las normas. El derecho es un orden o activo normativo. Lo que en el derecho le interesa son esas normas y lo que no le interesa, pues como dice Kelsen, son cosas que realmente no pueden, son las que no podemos establecer afirmaciones con absoluta seguridad. Y ahí yo mencionaba en ese escrito pues un cuadro del punto de vista que tiene Kelsen. Es un cuadro que se ha hecho referencia más veces que no sé si se va a ver bien aquí, pero voy a intentar que es la jurisprudencia. ¿Qué es lo que me llamaba a mí la atención de este cuadro de Gustav Klimt? El pictor probablemente más representativo de la época. Pues Klimt elaboró unas pinturas por encargo de la universidad que iban a decorar los techos de la universidad. El primero de medicina pues tuvo cierta aceptación, pero luego el de filosofía, el de jurisprudencia ya no pasaron más allá de bucetos, realmente no llegaron nunca a estar en el lugar que les estaba destinado. De hecho, Klimt recompró las pinturas y luego finalmente perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Por lo que parece, el incendio en gran medida fue culpa de las propias tropas nazis cuando estaban guardados esos cuadros. Pues bien, en este cuadro aparece en primer lugar, pidió mucho que hablar, este proyecto de jurisprudencia, aparece en primer lugar lo que sería el reo, un hombre desnudo, un hombre desnudo que está rodeado por un grupo gigante, aparecen luego unas furias, unas imágenes femeninas en torno a él y arriba del todo, arriba del todo aparece el derecho al lado de lo que sería la ley y la verdad, la justicia, digamos más que el derecho, la justicia al lado de lo que sería la ley y la verdad. En alguna forma, eso para mí representaba un poco el punto de vista de Kelsen, una serie de cosas sería el derecho, en el que vemos en primer lugar ese aspecto coactivo, también coactiva, y la justicia que sería ese ideal irracional, como nos recordaba el profesor Mómez. Con lo cual, ahí se vería un poco cómo ese clima cultural influye en las ideas de Kelsen. Kelsen también vive de ese mundo y busca, nos da idea de lo que son esas situaciones. Otros problemas que había en la época, ya recordaríamos que estamos hablando de, por una parte, la influencia de Marx, ese positivismo, ya digo, el positivismo jurídico me parece muy lejano del positivismo lógico del centro de Viena. Otra idea sería la idea de problemas del lenguaje, vista en aspectos muy diferentes. Una tercera cuestión que también se resaltaba desde la confección austríaca son los problemas en torno a la situación autodestructiva, profundamente negativa que existía en la época. Era un mundo que dejaba pocas alternativas, que había muchos suicidios, y de hecho ahí surge un movimiento que va a ser muy importante en el siglo XX, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis de Freud imagino que probablemente se ha hablado en alguna de las otras conferencias y no quiero extenderme mucho. Ahí también han habido nuevos trabajos que en aquel momento no existían y que ponen de relieve que realmente hubo una relación más allá de la participación de Kelsen en el seminario de Freud. También hubo un encuentro más fuera de ese ámbito cuando coincidieron en unas vacaciones. Y ahora sabemos algunas de las cosas que me ha producido a mí cierta emoción ver con un bastante fácil acceso en la biblioteca del Congreso cómo está recogida la entrevista que se le hizo en los años 50 a Kelsen sobre su relación con Freud. Y donde habla incluso le comenta que el caso de un amigo suyo que tiene un sueño recurrente que sueña con que sus hijos mueren. Y como Freud le vino a decir que era algo que tenía que ver con el hecho de que tuviera una mala relación con su esposa parece que de hecho por lo que se dice en la entrevista pues estaba en una relación con su secretaria estaba pensando en separarse entonces ese sueño es una cosa curiosa bueno a mí me produjo esa impresión me parece sorprendente el hecho de que tantas tendencias significativas se produjeran en el mismo espacio el hecho de que surgiera el psicológico Freud el hecho de que surgiera esa teoría pura del derecho y aquí hay algo que también que había querido mencionar que de alguna forma es algo que nos gustaría que vamos que podría parecernos que tiene una significación que es el hecho de que Schmach en alguna forma está en el origen de la teoría de relatividad Einstein reconoció que probablemente le influyó a la hora de plantear sus ideas y podríamos pensar bueno pues la teoría más importante en el campo de la física y la teoría más importante del siglo XX en el derecho tenían ese núcleo común bueno creo que no hay que magnificarlo porque ya digo que eso no necesariamente es algo que se produzca así pues ya digo esa relación con Freud esos problemas también serían un aspecto muy significativo y ya digo en eso no me querría no querría extender demasiado por supuesto había otra característica de esa filosofía austriaca que sería el hecho de que tenía una concepción muy especial del marxismo llamado austro-marxismo que fue muy ligado al desarrollo de la socialdemocracia él se confiesa que él no se siente próximo no se siente realmente parte de ese austro-marxismo que tuvo relación con esos autores realmente pues con Adler al que fue Max Adler al que facilitó que se acreditara con Karl Renner y por medio de Karl Renner pues él participó en esa constitución austriaca realmente sigue él participa y tiene un papel relevante pues por esa relación especial que tenía con Karl Renner y de dónde surgía ese Karl Renner pues hay otro aspecto que destacaba Janik Iturmen esa especial cultura de los cafés que había en la Viena de la Viena la Viena de los que dedicaban a lo que puede ser los trabajos del estudio no era tan extensa y entonces muchas veces coincidía entonces Kelsen va a coincidir en ese ámbito pues con Reber con Schumpeter con Mises Lube Mises el economista pues era amigo desde desde Ignacio y eso no significa que tenga las mismas ideas porque Kelsen no es propiamente austro-marxista pero tampoco es un autor que esté en relación con el liberalismo clásico él tiene su propio punto de vista que es el que va a ir estableciendo cuando se trate de las cuestiones que tienen que ver más directamente con la realidad Kelsen tiene un papel muy significado en el momento en que se está descomponiendo el imperio austro-húngaro Kelsen va a ser uno de los que va a intentar desde el presupuesto del ministerio de la guerra que no se produzca el desplome que ya parecía eminente fuera esa estructura política que no se va a conseguir y luego sí que intervendrá en las nuevas estructuras que se producen cuando se nos encontramos con el derrumbe de ese mundo ese mundo perdido de Catania mundo luego idealizado como un mundo en el que había un cierto florecimiento de diferentes ideas pues en alguna forma ahí se construye la idea de que era un mundo de una historia y creatividad y que podía servir como punto de referencia muchos de los habrá muchos autores grandes escritores que luego pondrán de relieve la significación especial que tenía ese mundo pero ese mundo se derruma Catania en alguna forma es una construcción es algo que se ha visto con nostalgia los escritores de la época de Joseph Roth en alguna forma contribuye a la construcción de ese mito de ese mundo ideal en el que todos esos diferentes pueblos están en armonía todo eso en alguna forma se derruma y cuando llega la forma el momento de establecimiento de esa nueva constitución de ese nuevo punto de vista ahí nos encontramos con que la Viena de entreguerras es un mundo en que también coinciden se entrecruzan un montón de caminos que tampoco tenemos que darles excesiva significación hay un libro que se escribió hace unos años que se llamaba El judío de Gilda y en el cual a partir de una foto en la que se ven dos niños en un instituto de Linz pues la autora de ese libro saca la idea de que en alguna forma Hitler y Wittgenstein coincidieron en el mismo colegio y que en alguna forma eso influyó en el antisemitismo de Hitler es verdad que coincidieron en ese colegio pero tampoco podemos darle una excesiva significación sería puede que en algún momento aparezca una foto en que se vea al Hitler que ha sido despidencializado y que pasea por la Viena de entreguerras y Kelsen al fondo que entonces desempeñó un papel muy importante en la relación de la constitución es decir el desempleado que luego en sus en mi lucha en su libro dirá que fue la situación que la vio la que le hizo convertirse en político bueno son algo que son circunstancias de la época realmente tampoco tenemos que darles excesiva significación lo que sí me parece a mí que tendría más interés es el ver como algunos también de estos hechos de la Viena de entreguerras en alguna forma veía el mundo anterior el mundo de la de Cacaña como mundo idealizado va a haber aspectos que van a ser muy importantes aspectos que van a tener una gran relevancia muchos de los que en ese momento están realizando sus ideas van a considerar que es fundamental la defensa de la democracia Kelsen ya desde desde antes ya había afirmado esa importancia de la democracia desde la idea de que debe de pasarse en el relativismo y desde su punto de vista y otros muchos autores que coinciden en ese mismo momento van a incidir en el mismo punto de vista por ejemplo en ese marco de esa Viena de entreguerras se produce un libro muy distinto al que puede ser el de Kelsen aunque se han querido ver algunos puntos de referencia como es el libro de Karl Popper La sociedad abierta a sus enemigos hay un autor que ha querido ver la conexión en el hecho de que ambos son muy críticos con Platón pero realmente la forma en que defiende la democracia y la libertad la puede defender que Kelsen es muy diferente a la de Popper igual es que es muy diferente a otro autor que estaba ahí también en ese momento desarrollando sus ideas como será Hayek y le escribirá importantes libros sobre lo que puede ser la idea de libertad desde un punto de vista totalmente distinto que luego dará lugar a ese llamado neoliberalismo que será muy crítico luego en los fundamentos de la democracia que escribaba hasta sobre las ideas de Hayek todos son autores que de alguna forma pierden esa fragilidad de las instituciones democráticas que en ese momento se estaba viendo y hay un hecho especialmente significativo yo creo que se repite que aparece ahora ya en la nueva biografía que se ha hecho de Kelsen como un punto significativo también para Kelsen y es el asalto al Palacio de Justicia a finales de los años 20 hay un desacuerdo con una sentencia se produce un asalto al Palacio de Justicia y una represión posterior pues con 80 y tantos muertos y entonces ese fue un hecho que conmocionó a los que lo vivieron Hopper su autografía dirá que se decidió convertirse en el área típica del área de la vida y el área de la vida social de Mota y se convirtió liberal al ver los peligros a que puede dar esa acción de la masa Canetti pues escribiría ese estudio sobre el poder de la masa más hay poder que es también extraordinariamente sugestivo y Kelsen pues parece por la biografía que realmente también estuvo allí con un estudiante comprobando lo que había sucedido la terrible situación que se había producido es una situación terriblemente dramática que allí se produjo y que llevó pues a a intentar establecer eso la importancia de la libertad de la democracia desde puntos de vista muy distintos y digo que no creo que Kelsen se le pueda considerar nada parecido a los puntos de vista de Popper o a los puntos de vista de Hayek Kelsen está más en la órbita de una cierta socialdemocracia aunque no militara propiamente hablando en el partido socialdemócrata Kelsen acabará con la mayoría de estos autores muy lejos de lo que llamaríamos esa cacania ese mundo mitificado de antes de la guerra lejos también de esa viena de entreguerras se verá dimitirá no querrá volver a seguir estando en el tribunal constitucional y irá pues tendrá que ir por diferentes lugares finalmente a acabar en Berkeley donde ya dirá que frente al pacífico el caminante consigue al final su reposo y piensa que ya no va a moverse de ahí y eso es algo que a nosotros todos en alguna forma nos llama el ver si esa cultura si esa política esa vida política ha influido en la obra de Kelsen pues yo creo que es algo significativo yo creo que en alguna forma influye quizás no tanto como yo pude ver en aquel momento y como pudiera pensarse por el hecho de que confluyeran tantas personas que luego han sido significadas en ese momento incluso hay otro que en estos días he visto y es el hecho de que probablemente es el autor del libro más importante de la teoría marxista en el siglo XX que es George Lucas no es el que yo más he trabajado yo trabajaba más habló que fue amigo suyo pero George Lucas en histórico en tierra de clase que probablemente es el libro más importante de la teoría marxista del siglo XX y que influyó también en los autores de la escuela de Frankfurt menciona a Kelsen menciona a Kelsen como un jurista vicecrítico y perspicaz y menciona a Kelsen el Kelsen de los How Problemes de una obra nada sencilla y Lucas no fue jurista y probablemente me haya llamado un poco la atención esa referencia que pudiera haber estamos hoy muy lejos de ese mundo y sin embargo los ecos de la filosofía de Kelsen siguen estando presentes ¿por qué? Hegel decía que todos los filósofos en alguna forma tienen dos filosofías la suya y la de Spinoza yo creo que todos los juristas tenemos por lo menos dos filosofías dos teorías del derecho la de Kelsen y la nuestra nosotros tenemos en alguna forma siempre es una filosofía es una teoría del derecho diríamos que parece casi perfecta el problema es si realmente como se veía del estudio de profesor Reules si realmente se acomoda por completo la realidad compleja que tenemos un compañero hizo la tesis sobre Hart y fue a ver a Hart iba todos los veranos antes de leer su tesis a preguntarle algún aspecto le preguntó sobre un libro que acaba de aparecer de alguien que luego tuvo un papel relevante y Hart le dijo Iskelsen Patoun Likelsen hoy todos somos Kelsenianos pero no podemos ser solo Kelsenianos muchas gracias por su atención lamento que haya sido esto tan accidentado y de alguna forma también ha hecho que mi exposición sea algo más desordenada de lo que yo tenía previsto gracias profesor gracias gracias profesor no al contrario no le agradecemos su tiempo y lo invito a que se quede al final de la mesa para que le hagamos llegar algunas preguntas que le le han formulado por favor gracias muchas gracias paso con nuestro siguiente ponente el profesor Oscar Luis Arlo Boneto y me permito presentarlo es él es egresado de las carreras de derecho y ciencias sociales y diplomacia por la universidad de la república cursó maestría en filosofía y sociedad en la facultad de humanidades y ciencias de la educación inició la carrera docente en la universidad de la república 1988 culminando como catedrático de filosofía y teoría del derecho grado 5 efectivo por concurso 2001 director del instituto de filosofía y teoría general del derecho de la facultad de derecho universidad de la república en varias oportunidades ingresó al régimen de dedicación total 2010 pasando al retiro reglamentario el 31 de diciembre de 2019 es investigador nivel 2 en el sistema nacional de investigadores desde el 2010 es miembro correspondiente internacional de Hans de Hans Helsing Institute en Viena electo académico de número en la academia nacional de letras 2013 si no has preámbulo profesor le cedo el micrófono bienvenido muchas gracias buenas tardes para nosotros supongo que también para ustedes quiero agradecer especialmente al profesor Carrillo la invitación y a todos los presentes y los que han participado de este seminario me voy a disculpar por no haber estado presente mayormente en las sesiones que supongo que habrán sido estoy seguro que han sido muy muy interesantes pero bueno estoy en circunstancias bastante más pedestres que me impiden estar con más tiempo en este momento pero no quise faltar como ya le le anuncié al profesor Carrillo que no quería estar ausente con pequeño aporte para el seminario así que sin más voy a a ingresar al tema el tema el tema que yo le propuse desarrollar tenía que ver con una zona todavía poco desarrollada perdón ¿se me escucha bien? ¿se escucha bien? gracias con una temática todavía poco me parece poco trabajada y que forma parte de una línea de investigación que vengo llevando por mi cuenta que tiene que ver con las relaciones de Kelsen con América Latina como primer paso de luego sí trabajar más algo que ya se ha estudiado por algunos investigadores que es sobre la particular recepción que se ha hecho de la teoría pura del derecho en América cosa que ha sorprendido desde hace mucho tiempo sorprende primero la forma en como se ha entendido la teoría pura de una manera bastante original por no decir directamente deformada y por otro lado lo que sorprende a la mirada europea y más aún a la mirada norteamericana es el éxito notable que ha tenido la teoría pura tanto en la permanencia que tiene su admiración o las citas de Kelsen como las numerosísimas ediciones que se conocen esto marca una diferencia claramente con la recepción bastante más modesta que ha tenido Kelsen en Estados Unidos país donde residió pero esto marca una llamativa diferencia bueno esto todo es parte de la motivación lo que yo quería hoy focalizarme era en las primeras relaciones el primer contacto de Kelsen con la cultura jurídica latinoamericana como no tenemos mucho tiempo voy a hacer simplemente plantear unas notas que van a asignar este trayecto que ha tenido la relación de Kelsen con la cultura jurídica latinoamericana una primera escala en esto la encontramos en un trabajo que solo se ha conocido recientemente por la publicación de las obras completas de Kelsen que es una brevísima nota ni siquiera podemos decir recensión porque no hay ni siquiera un comentario una pequeña nota bibliográfica que escribe Kelsen para los archivos en los archivos de política social de ciencia social y de política social alemanes que fueron fundados en 1888 y que se publicaron hasta 1933 los primeros editores de esta publicación alemana muy importante fueron Edgar Jaffé Werner Sombart que era un economista muy conocido además y ni más ni menos que Max Max Weber todavía en vida de Max Weber Kelsen publican o le publican a Kelsen un Kelsen estaba recién había recién obtenido su habilitación académica en 1911 y en 1912 se publican una nota bibliográfica sobre un libro que no ha tenido entre nosotros ninguna trascendencia pero que se ve que llegó a Europa de un argentino que el libro se publica en alemán y se titula algo así como esquema del derecho constitucional y administrativo de la República Argentina obra de un jurista en su momento bastante importante pero no era de Buenos Aires sino del interior de la República Argentina un doctor Jean B. Campbell que publicó este libro curiosamente en Europa y y estaba en Europa por esa época cuando aparece la nota de Kelsen y muere en Europa accidentalmente bueno por una enfermedad surrepticia que le da en Europa y fallece ahí en 1912 fallece bien de todo esto no importa más que el comentario que introduce Kelsen acá que dice así más o menos traducido libremente por mí dice 1912 el escaso conocimiento que se tiene en el área de la literatura jurídica alemana que la que él integra desde Viena desde Austria acerca de la situación jurídica pública o del derecho público en la República Sudamericana ha experimentado una grata mejoría o ampliación a través de esta publicación de la biblioteca Yanesque que es la que introduce este texto del argentino o sea que es un esfuerzo que había por aproximar algunas publicaciones latinoamericanas cosa que Kelsen celebra pero se limita a agregar esto dice el autor presenta el derecho constitucional y administrativo del Estado Federal de la República Argentina en una presentación probablemente demasiado breve para las exigencias científicas una gran cantidad de material fáctico que aún requiere un estudio legal exhaustivo cosa que Kelsen nunca hará pero estaba planteado aquí queda claro que Kelsen toma conciencia de lo que desconoce de la cultura jurídica latinoamericana de aquí saltamos a un segundo episodio sin más vuelta que es otra cosa curiosa en 1925 Chile luego de un proceso muy complejo que tiene que ver con la presidencia de un gran jurista que era Arturo Alessandri Palma que era el presidente se ve obligado a exiliarse en Europa en 1924 fines de 1924 y durante todo un largo proceso retorna retorna llamado llamado por una junta militar que da un golpe de estado lo convoca a retornar a Chile y llevar adelante un proceso de reformas constitucionales esto termina con una nueva constitución en 1925 en septiembre de 1925 constitución que básicamente responde a las ideas de Alessandri la gran novedad que introduce la reforma esta es el abandono de una curiosidad latinoamericana que fue el régimen de gobierno parlamentarista que había en Chile que había resultado al juicio de la mayoría de los políticos y estudiosos chilenos en una enorme inestabilidad de los gobiernos que volvían prácticamente inmanejables las grandes políticas públicas entonces Alessandri que viaja por Europa muchos meses y se informa y estudia se encuentra con grandes juristas está por Italia pero también está en París mucho tiempo y ahí cuando vuelve producen esta nueva constitución y curiosamente al año siguiente en 1926 Kelsen publica una nota este sí va a ser un comentario sobre la nueva constitución chilena donde Kelsen tiene una una mirada crítica desde la concepción de él que es como ustedes saben era muy favorable a un gobierno parlamentario donde los partidos políticos juegan un papel central en la conformación de un régimen democrático para el parlamentarismo y partidos políticos son la clave de la democracia europea para de aquel momento y entonces critica esta vuelta a un presidencialismo bastante fuerte que introduce alesante no vamos a detener en esto porque eso forma parte de una cuestión coyuntural en su momento pero quiero señalar sí que todavía está pendiente de dilucidar cómo es que Kelsen toma contacto con esta versión de la constitución chilena que está en español él no dispone directamente fue publicada en alemán y al respecto yo he manejado una versión que el profesor Eskenia de Chile en algún comentario privado que tuvimos él dice que en en Chile se 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 conjeturaba por algunos de que es probable que Alessandri haya entrado en contacto con Kelsen a lo largo de fines del 24 de 1924 y el periodo de 1925 que estuvo en Europa antes de retornar a la presidencia y que a partir de ahí que inclusive podría haber intercambiado ideas con Kelsen y que a partir de ahí le habría hecho llegar la versión de la constitución para su publicación esta es una posibilidad sin duda pero en lo que he podido investigar no he encontrado ninguna evidencia de ese contacto posible hay otra conjetura que hasta hoy me parece la más posible probable tiene que ver con la relación o la presencia de un personaje del derecho internacional que lo vamos a ver más adelante en esta charla que es un gran jurista chileno que prácticamente vivió en Europa en el círculo de los más grandes internacionalistas del momento que fue Alejandro Álvarez Schofre este jurista si tuvo contacto comprobado con Kelsen por lo menos está documentado que participaba de algunos de los institutos de derecho público de en París donde Kelsen frecuentaba algún tiempo después pero es probable que lo hubiera contactado antes porque no nos olvidemos que Kelsen tenía un trato muy fluido con los juristas franceses a través del impulso de la revista internacional de teoría del derecho que fundó junto con Vigui así que había toda una comunidad generada a partir de los acuerdos de Versalles que fue favorecida por una circulación muy amplia de las elites jurídicas de esa época y en esas elites estaba integrado Alejandro Álvarez que repito prácticamente vivía con algún encargo del gobierno chileno pero vivía prácticamente en París y en otros países de Europa así que esto está por dilucidarse todavía no tengo la certeza concreta pero me parece que algún hallazgo reciente me permite pensar que va por aquí la cosa ¿por qué? porque este grupo de comparatistas de teóricos estaba también un autor nacionalizado francés que era Mirkine Getsevich que era un gran comparatista que hizo su doctor Dorado en París y se quedó un ruso pero se radicó en París en Francia y jugó un papel muy cercano a Kelsen y curiosamente vemos lo siguiente que lo dejo como punta de una de una madeja que se puede desarrollar a partir de esto y es que en 1930 Alessandri Palma a esa altura ex presidente chileno pero que volvería a ser presidente un poco después publica en francés un estudio sobre el derecho constitucional chileno y también con referencia a la política chilena en una colección dirigida por Mirkin Getsevich y en esa colección dirigida por Mirkin aparece el conocidísimo texto de Kelsen sobre la democracia que es originalmente en alemán es de 1920 pero que se traduce al francés si no recuerdo mal 1928 1929 así que vean las conexiones en cualquiera de estas puntas podría haber surgido el contacto entre Kelsen y la situación constitucional chilena podría haber sido a través Mirkin Getsevich que escribe el prólogo para el libro de Alessandri podría haber surgido a través de Alejandro Álvarez bueno en fin estos eran los contactos de las redes que estaban naciendo en ese momento puede ser que hubiera otras también pero es bastante compleja en ese momento pero si es curioso o hay que tomar en cuenta que las redes de Kelsen van tanto por el lado de la teoría como por el lado del derecho internacional por algo que veremos enseguida así que hasta aquí lo que tenemos son contactos digamos a través de la literatura de publicaciones que demuestran que Kelsen tenía alguna noción pero en realidad no hay otras versiones es curioso porque Kelsen seguramente era un ávido lector de una cantidad de literatura pero ustedes saben que en sus textos no es muy afecto a citar ejemplos del derecho comparado yo he revisado inclusive los textos de derecho constitucional de él ni siquiera menciona textos escritos sobre la constitución austríaca no menciona ninguna referencia al derecho norteamericano o cosas por el estilo que se supone que él conocía sin embargo no hay referencias de derechos comparados así que yo no he encontrado otra cosa así que tenemos una muy tenue muy apenas simplemente una confesión de ignorancia con respecto a la Argentina pero que sabía de la existencia porque el texto repito fue publicado en alemán un breve texto sobre Chile comentarios sobre la constitución chilena y después ya pasamos a algo que me parece que es lo que hace al primer contacto de tipo fuertemente académico más duradero con lo que yo llamo la conexión cubana que me parece que son los que tienen una relación más inicialmente más intensa con Ken después serán otros de luego pero al comienzo me parece que aquí es donde está algo que no era muy conocido todavía las personas que conforman la conexión cubana yo le voy a agradecer al coordinador de la mesa que por favor porque no puedo estar controlando me olvidé de prender el cronómetro que tenía para pronto así que cuando queden tres minutos que por favor me lo indiquen yo se lo voy a agradecer no se preocupe el profesor todavía le quedan diez minutos no no pero no quiero perjudicar a los que siguen y ya han tenido problemas así que no quiero no le decía que en la conexión cubana aparecen tres personajes uno es Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven que es un jurista muy conocido en Latinoamérica seguramente todos hemos oído hablar del código Bustamante es el autor del código Bustamante el profesor Emilio Fernández Camus que fue un profesor de la Universidad de La Habana muy conocido en La Habana después pasó a la historia no quedó mayor producción de él y el tercer personaje al cual yo he dedicado un estudio que estará próximo a aparecer en un libro en Cuba es el nieto de Sánchez de Bustamante y Sirven que es Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro entre ellos se da una relación había una relación muy cercana entre todas estas personas seguramente el más viejo de todos el mayor de todos ellos era Sánchez de Bustamante y Sirven que es un cubano un jurista cubano un gran jurista que tuvo una destacadísima actuación en Europa en el ámbito de primero del tribunal de arbitraje de la Haya después de 1907 intervino como delegado de Cuba en la gestación y la redacción del tratado de Versalles en 1919 y en 1921 integra la primera corte internacional de justicia de la Haya primer tribunal fíjense la importancia que tuvo este jurista cubano ahí se produce desde ya tenía una relación anterior repito ya desde el tribunal arbitral con otro gran internacionalista norteamericano que era James Brown Scott o Scott Brown no me recuerdo ahora el orden de los términos pero bueno Brown Scott James Brown Scott que era un gran referente de la digamos de los cenáculos políticos norteamericanos que trabajó en Europa muchísimo y que se dedicaba al derecho internacional y estaba atrás de todas las definiciones políticas en materia internacional de los Estados Unidos y con una gran vinculación con otro 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 poder que estaba actuando ya en Europa que eran las que empezaban a actuar que eran las grandes fundaciones norteamericanas la Guggenheim y la fundación Rockefeller un poco más adelante que pasan a ser los grandes contribuyentes y financiadores de la de la política de paz mundial que se quería instaurar en Europa así que con este mundo ahora vamos a ver el contacto que tiene Kelsen ya tenemos la relación de Scott Brown perdón de Brown Scott con Sánchez de Bustamante y Sirven de Cuba y Alejandro Álvarez que también está vinculado tanto con Brown Scott como con Sánchez de Bustamante y Sirven así que esto conforma una especie de los grandes príncipes del derecho internacional de la primera década y de las las primeras dos décadas del siglo pasado cómo entra Kelsen en contacto con este grupo bueno Kelsen es invitado a dictar un curso de derecho internacional por primera vez en la Haya que era la sede del tribunal internacional en 1926 y ahí sin ninguna duda tomó contacto con Bustamante y Sirven que en ese momento ya era juez del tribunal y estaba actuando en la academia a donde Kelsen fue a dictar el curso después de esto hay una bueno hay una gran movilidad de Kelsen se mueve en distintos ambientes y voy a abreviar porque esto si no va a ser muy largo pero saltamos a un momento clave 1938 1932 Kelsen ya había migrado a Colonia en Alemania perseguido por ciertas circunstancias políticas que lo llevan a renunciar a la cátedra y se instala como profesor de derecho internacional en Colonia y además funda un instituto de derecho internacional junto con su asistente Eric Hula que es financiado entre otras fuentes por la eh Fundación Roqueferra que provee algunos fondos para su su trabajo así que Kelsen entra directamente en el en el mainstream digamos de los internacionalistas y esto produce que lo inviten nuevamente cosa que era rara lo inviten nuevamente a editar otro curso para 1932 en 1932 acontecen varias cosas en la vida de Kelsen que son relevantes una es que cuando él va eh a a la Haya a la Academia de la Haya a dictar este curso que es en agosto simultáneamente se está dictando se está celebrando el gran y famosísimo Congreso Internacional de Derecho y Derecho Comparado de la Haya de 1932 que está presidida la Academia por Sánchez por el cubano Sánchez de Tabate y Sirven y en el cual se hace presente el nieto que es Bustamante y Montoro pero Bustamante y Montoro es una situación es un caso muy curioso muy curioso y muy sorprendente porque es una especie de Mozart del Derecho Bustamante y Montoro el nieto entonces del juez de la Corte nació en 1910 o sea que en el año 1932 tenía apenas 22 años pero había viajado prácticamente todos los años con su abuelo que había perdido un hijo entonces lo toma casi como un hijo adoptivo y lo lleva a la Haya con él y lo hace estudiar con profesores privados y lo vincula con todo el mundo de las academias europeas y le da una formación de excelencia con 22 años este muchacho hablaba alemán hablaba francés hablaba inglés hablaba italianos todo tenía toda la formación pero tiene un problema no era no era abogado porque no había tenido tiempo en ningún lado de recibirse de obtener un título y en La Habana no había quedado nunca había permanecido más de 4 o 5 meses así que él se encuentra en una situación muy especial gracias a su abuelo es admitido como ponente en el congreso este mundial que fue una cosa de gran envergadura con decenas y decenas de grandes juristas de todas partes del mundo y presenta una ponencia muy interesante sobre la jurisprudencia como fuente de derechos una reflexión bastante original ahora quiere decir que cuando estuvo en la Haya hay constancia hay cierta memoria que deja él muy al pasar porque es muy parco en el momento de dejar hilos de su memoria Bustamanti Montoro este muchacho dice que en la Haya estuvo con Kelsey pero lo que apareció ahora recientemente he podido corroborar es que unos meses antes del mismo año 1932 fue admitido seguramente por influencia del abuelo no hay otra explicación en un curso que Kelsen dictó a invitación del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra que ya estaba preparando su migración para Suiza o sea que probó suerte con una invitación del año 1932 a fines 1932 se tiene que escapar directamente a Suiza pero ahí hace una primera aproximación invitado por los directivos del Instituto de Altos Estudios en Ginebra y a ese curso asiste este muchacho invitado todavía no sabemos bien cómo ni por quién pero el asunto es que va y él lo dice que él fue alumno bueno no importaría que lo dijera el que lo dice es alguien que estaba muy cerca de Kelsen como que lo acompañó en 1932 estaba con Kelsen en la Haya que es Joseph Kunz que era otro internacionalista muy allegado a Kelsen y que era quien estaba ya desarrollando ciertas relaciones ya estaba en Estados Unidos también así que conocía muy bien el ámbito americano así que este joven ahí traba contacto directo con Kelsen y se hace un gran Kelseniano solo que esta va a ser la última oportunidad en que va a visitar Europa porque a partir de su regreso ese año a fines del 32 regresa a La Habana y en La Habana se encuentra con una situación prácticamente revolucionaria donde su abuelo a su abuelo se le cobran cuentas por haber colaborado con la dictadura de Machado entonces ahí hay una situación política muy muy comprometida y él decide a partir de ahí nunca más sale nunca más vuelve a Europa pero mantiene relación con los centros académicos de París con Delvecchio toda esta gente que conoció en la Haya y viajando por Europa lo interesante es que bueno falta el tercer personaje Fernández Camus Fernández Camus era un personaje de gran influencia en Cuba muy allegado a los gobiernos de la época y después jugará un papel muy relevante en la dictadura de Batista o sea que era un hombre obviamente un tipo de orientación conservadora pero de gran formación jurídica y aprovecha gracias y aprovechando esta relación con Sánchez de Bustamante tanto el abuelo o quizás con el nieto que era estaba interesado en la filosofía en derecho Fernández Camus también obtiene un contacto con Kelsen pero es un contacto epistolar gracias al cual en 1932 también obtiene de Kelsen una carta prólogo para un libro de filosofía en derecho que Fernández Camus estaba preparando para postularse a la cátedra de filosofía en derecho así que cuando en 1941 Kelsen ya radicaba en Estados Unidos decide o lo invitan asistir a La Habana al encuentro de intelectuales de la de los cuerpos de cooperación intelectual que se habían formado bajo la sociedad de las naciones se celebra un encuentro en La Habana donde están todos los exiliarios europeos y además están todos una gran parte de intelectuales principales intelectuales sudamericanos y norteamericanos bueno ahí asiste Kelsen ahí se encuentra entonces con un grupo de amigos cubanos ya los conocía todos lo cual seguramente formó parte de una motivación para ir a La Habana en ese momento esto lo desarrollo con más amplitud en este trabajo porque realmente es una ha sido una cadena de sorpresas todo lo que pasó ahí en La Habana con el discurso y la presencia de Kelsen pero quiero decir que también a partir de esta investigación hemos podido documentar que Kelsen estuvo en una segunda oportunidad en La Habana cosa que hasta ahora no era conocido dictó en una academia internacional de derecho comparado de La Habana que se fundó ese mismo año en 1941 Kelsen vuelve a dictar un curso en 1949 en febrero de 1949 antes de haber viajado a Sudamérica a Buenos Aires así que digamos que ese viaje de Kelsen a La Habana empieza a profundizar la relación de Kelsen con Latinoamérica ahí traba contacto personal con García Maynes a quien García Maynes seguramente muy a su pesar no había podido encontrar en Europa con Kelsen porque cuando García Maynes va a hacer su doctorado en Europa no está y Kelsen ya se había ido a Colonia así que no se encuentra pero acá en La Habana 1941 sí se encuentra porque García Maynes integra la delegación mexicana y ahí tiene un pequeño con clave donde está García Maynes está Butamante y Montoro el joven que había estado con Kelsen en Europa está Fernández Camus que también participa y bueno tienen ahí un intercambio donde discuten a un gran ausente pero que está presente intelectualmente que es Kossio se reúnen y prácticamente lo que hacen es discutir la interpretación que Kossio hace sobre la teoría pura del derecho esto sí ha circulado bastante se conocen los intercambios que tuvo Kossio con Butamante y Montoro y bueno han dado lugar a bastantes polémicas sobre estas cosas yo lo dejaría por aquí a condición de que hubiera luego alguna pregunta sobre una cuestión específica pero me parece que la investigación está mostrando que lejos de lo que pensábamos la principal conexión que tuvo Kelsen en lo personal con Latinoamérica parte de Cuba y luego se profundiza ya sobre el 30 se profundiza con Kossio que es el gran difusor en América Latina de la obra de Kelsen y de la inquietud en torno a Kelsen que va a compartir también con García Mayer pero con mucho más entusiasmo diríamos de que lo hace Kossio bueno lo dejo por aquí esta exposición muchas gracias gracias profesor lo invito también a que se quede al final de la mesa por las preguntas que le puedan formular y nuevamente gracias doy paso al siguiente ponente el maestro Augusto Fernando Carrillo Salgado él es licenciado y maestro en derecho por la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad su dramatic Buenos días a todas y a todos. Creo que sí se me escucha con claridad, ¿cierto? Bueno, antes que nada, pues quisiera agradecerle su asistencia, sea de manera presencial o virtual, en estos cinco días de jornada. Y bueno, felicitar a todos los ponentes que me antecedieron por compartirnos su extraordinaria erudición. Mi línea de investigación respecto a Hans Kelsen versa en mostrar una perspectiva distinta a la que generalmente nosotros conocemos. Esto es como un personaje que centra su atención en el normativismo. En ese sentido, hoy deseo presentar una especie de introducción respecto al autor como especialista en materia de derecho internacional. Y es que resulta bastante paradójico porque cuando se habla de Kelsen, pareciera ser que se olvida este aspecto de él. Y en el caso de México, desde la reforma constitucional de 2011, se ha dicho, por ejemplo, que el normativismo que ha enseñado ha quedado atrás y que esto simplemente partía de una construcción escalonada del derecho en donde la constitución era el punto de inicio, ¿no? Esto es un error porque se confunde la constitución en sentido material con la constitución en sentido lógico-teórico, ¿no? Bueno, ese es, digamos, contra lo que deseo posicionarme y, bueno, darle lectura a mi conferencia, la cual le pido al doctor Julio que proyecte en la pantalla. Creo que ya está hecho. Dicho lo anterior, comienzo. Mi ponencia se llama Hans Kelsen, un experto de derecho internacional tan prolífico como poco conocido. En Iberoamérica, Hans Kelsen es ampliamente conocido por sus obras científico-metodológicas que llevan por título Problemas Capitales de la Teoría Jurídica del Estado, Teoría General del Estado, Teoría Pura del Derecho, Introducción a los Problemas de la Ciencia Jurídica, Teoría General del Derecho y del Estado, Teoría Pura del Derecho, Segunda Edición, y la póstuma Teoría General de las Normas. Sin embargo, el jurista vienes destacó también en otras áreas del conocimiento jurídico debido a sus importantes contribuciones. Tal es el caso del derecho internacional. La obra kelseniana en este último ámbito cabe destacar es poco conocida tanto en España como en Latinoamérica. Esto resulta paradójico y sorprendente porque los textos metodológicos y filosóficos de Hans Kelsen no son los más abundantes. En realidad, los escritos de derecho internacional son los que más páginas ocupan en el vasto corpus intelectual del jurista vienes. Sobre el particular, Mario G. Lozano precisa, abro cita, hay que señalar que, al menos desde el punto de vista bibliométrico, los avatares de la vida llevaron a Kelsen a ser sobre todo un internacionalista. Desde este punto de vista, el objetivo general de la siguiente exposición consiste en explicar la relación entre el derecho internacional y la teoría pura del derecho, así como presentar de manera general el contenido de seis artículos que el jurista vienes escribió entre 1941 y 1947, los cuales, el día de hoy, adquieren un nuevo significado e importancia debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Parte segunda, teoría pura del derecho y derecho internacional. El derecho internacional no siempre estuvo presente en la teoría pura del derecho. En realidad, este fue introducido en la doctrina kelseniana aproximadamente en la década de 1920. En el prólogo de la segunda edición de los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, Hans Kelsen explica que en esta obra no se ocupa ni de las relaciones de los estados entre sí, ni de estos con el derecho internacional. Más aún, en un acto de honestidad intelectual, precisa que Alfred Ferdros fue el primero en plantear el problema de los vínculos entre un Estado y el derecho internacional desde el punto de vista de la doctrina pura del derecho. Una de las primeras obras en las que Hans Kelsen estudia las relaciones entre los Estados y el derecho internacional lleva por título El problema de la soberanía y la teoría del derecho internacional, publicada en 1920. Kelsen retomaría esta cuestión en su teoría general del Estado de 1925. El jurista vienes, en efecto, trata el tema en el capítulo cuarto, epígrafes 22 y 23, así como en el capítulo séptimo, epígrafe 36. Kelsen comienza su exposición contrastando dos doctrinas, una que presupone al Estado, al orden estatal, como orden supremo, al paso que la otra afirma el orden internacional como un orden superior a los estados. Pueden recibir estas teorías, explica Kelsen, respectivamente, en nombre de primado del orden jurídico estatal y primado del orden jurídico internacional. Acto seguido, el jurista expone los argumentos principales de cada una de estas dos posturas epistemológicas. Sin embargo, de acuerdo con Kelsen, se trata de un falso dilema en la medida en que no sólo se puede plantear la primacía de un ordenamiento respecto del otro, ni mucho menos sostener la validez coordinada de ambos ordenamientos. A fin de introducir su personal punto de vista, el jurista vienes plantea y desarrolla una estrategia compuesta por dos pasos. En primer lugar, explica que, en principio, abro cita, desde el punto de vista de una teoría del derecho positivo, hay que conceder el mismo valor a las dos hipótesis jurídicas. Es decir, no es posible atribuir la preferencia a una u otra por razones de índoles jurídicas, cierro cita. Dicho de otro modo, el jurista vienes se aparta tanto de la teoría de la primacía del orden internacional como de la teoría de la primacía del orden nacional, ya que, en realidad, conducen a adoptar una decisión política o ideológica en la medida en que ambas posiciones constituyen dos modos diferentes de concebir el mundo y sus valores. El primero de ellos, donde se da preferencia a los intereses externos a los internos de un Estado. El segundo, donde se prefieren los intereses internos de un país. Para alejarse de estas consideraciones políticas e ideológicas, Hans Kielsen realiza un segundo movimiento. Introduce el enfoque normativista. En efecto, el jurista vienes plantea la tesis de la unidad. Esto es, el derecho internacional y el derecho nacional constituyen un mismo ordenamiento jurídico, ya que la existencia de uno supone la del otro. En ese sentido, afirma, abro cita, si hay un criterio absoluto para averiguar el carácter científico del conocimiento del derecho o del Estado, no puede ser otro que la unidad desde el punto de vista nociológico. Cierro cita. Dicha unidad está determinada por un criterio de validez común. Hasta este punto, la explicación de Kielsen es bastante clara. Sin embargo, cuando parece que va a revelar la naturaleza de aquel criterio de validez común, el jurista vienes se muestra dubitativo. Prima facie, podría pensarse que dicho criterio de validez es la norma fundamental. Pero, en teoría general del Estado, al tratar el tema, el jurista la emplea únicamente como criterio de validez para el derecho interno, sin hacer más mención del derecho internacional. En teoría pura del derecho, introducción a los problemas de la ciencia jurídica, esto es la primera edición de la teoría pura del derecho, Hans Kielsen ofrece una respuesta a este tema inconcluso. Aquí, plantea la existencia de una norma fundamental del derecho internacional que confiere la calidad de hecho creador de normas jurídicas a la costumbre internacional, que también denomina derecho internacional general. Esta norma fundamental, en vía de consecuencia, confiere su validez a todas las variantes del derecho internacional, así como a los diversos órdenes jurídicos estatales subordinados a éste. Después, aplica la doctrina de la construcción escalonada del derecho, de tal suerte que, por debajo del derecho internacional general, se sitúa el particular o convencional y el creado por los tribunales internacionales. De este modo, una representación pictórica de la construcción escalonada del derecho internacional podría ser la siguiente. En el esquema que presento, vemos en la parte superior a la norma fundamental del derecho internacional y en los perdaños inferiores al derecho internacional general, o lo que es lo mismo, la costumbre internacional, seguido del derecho internacional particular o convencional y del derecho creado por los tribunales internacionales. En la representación pictórica que propongo, invierto la que se considera tradicional pirámide kelseniana porque el autor siempre parte desde ideas generales a ideas particulares y el ápice de una pirámide, pues, siempre es una idea particular. Hans Kelsen considera el derecho internacional general como un derecho primitivo porque carece de órganos especializados de creación y porque los principales medios de defensa y reparación del daño son las represalias y la guerra, las cuales equivalen a la venganza de la sangre en el derecho penal. El jurista bienes precisa, además, que el derecho estatal se encuentra en un estado más avanzado respecto del derecho internacional porque cuenta con órganos especializados que lo crean y aplican. Con base en los razonamientos anteriores, Hans Kelsen considera que, abro cita, si la técnica jurídica evoluciona en el sentido que venimos exponiendo, borrará finalmente la línea que separa el derecho internacional de los órdenes jurídicos nacionales. Cierro cita. Cabe destacar, sin embargo, el hecho de que el jurista bienes mantiene una posición cautelosa al respecto debido a las dificultades para que dicha hipótesis pueda tener cabida en la realidad. Por tal motivo, Kelsen se limita a postular la posible unidad entre el derecho internacional y nacional solo en términos teóricos. Hans Kelsen continuaría con sus estudios sobre la relación entre el derecho internacional y la teoría pura del derecho en su obra Teoría General del Derecho y del Estado. Aquí se percibe un cambio significativo en su pensamiento que revela su inclinación pacifista en las relaciones internacionales. Ya que el jurista destaca la importancia de un elemento al que hasta ahora había prestado poca atención, la regulación de la fuerza coactiva en el derecho internacional. Al respecto, escribe lo siguiente, Abrocita. El derecho internacional es derecho en tal sentido si el acto coercitivo de un Estado o interferencia violenta de un Estado en la esfera de intereses de otro solo se permite como reacción contra un acto antijurídico a la vez que se prohíbe el empleo de la fuerza para cualquier otro fin de la cita. Dicho de otro modo, para Kelsen, el uso de la fuerza solo está permitido como última ratio. Dichos actos coercitivos, explica Kelsen, adquieren el nombre de represalias o guerra. La diferencia entre ambos es de grado. Mientras las represalias tienen como objetivo general afectar ciertos intereses de un Estado como reacción a una interferencia arbitraria, la guerra tiene como propósito el aniquilamiento total de un país mediante el uso de la fuerza. Kelsen centra su atención en el estudio de la guerra. Al respecto, comienza su exposición contrastando algunas posiciones doctrinales a favor y en contra de ella. En opinión de Kelsen, la doctrina del vellum justum ha sido la dominante porque existe un consenso general tanto jurídico como moral contra la guerra. Tan es así que aún los más radicales partidarios de la guerra, explica Kelsen, los más extremados filósofos del imperialismo en su afán de glorificar a ésta y vilipendiar al pacifismo únicamente la justifican cuando es un medio dirigido a logro de un fin bueno. Fin de la cita. En teoría general del derecho y del Estado, Hans Kelsen también destaca que si bien es cierto que los Estados son los sujetos inmediatos del derecho internacional, en última instancia, los destinatarios de dicho ordenamiento jurídico son los individuos. Es por ello por lo que afirma, inició la cita, si el derecho internacional no obligara y facultara a los hombres, las obligaciones y derechos establecidos por él no tendrían ningún contenido y el derecho internacional no obligaría o autorizaría a nadie en ningún sentido. Fin de la cita. Esta reflexión conduce a Hans Kelsen a considerar las normas de derecho internacional como normas incompletas. El jurista bienes explica que una norma jurídica consta de dos elementos, el material, lo que debe hacerse o habitarse, y el personal. Por lo general, las normas de derecho internacional fijan el primero de los elementos, pero no el segundo. Es el Estado en efecto quien determina los sujetos que deben cumplir con tal o cual conducta. En la segunda edición de la teoría pura del derecho, Hans Kelsen amplía su explicación respecto de la relación entre el derecho internacional y su doctrina. En esta ocasión introduce un sutil matiz, tal y como lo hizo con anterioridad al explicar que los destinatarios indirectos de las normas del derecho internacional son, en última instancia, los individuos. Kelsen explica que no debe perderse de vista que son también los individuos los destinatarios finales de las represalias, razón por la cual, abrocita, la guerra y las represalias tienen carácter de sanciones dirigidas contra el Estado, aunque, en forma inmediata, estén dirigidas contra otros seres humanos. Cierro la cita. De este modo, cuando se expresa que es un Estado el que sufre las sanciones o la guerra, en realidad se quiere decir que son los seres humanos que pertenecen a este Estado quienes padecen tales males. Sus razonamientos operan también en sentido contrario. Esto es, no obstante el alto grado de descentralización del derecho internacional, la responsabilidad colectiva de los Estados se está convirtiendo en responsabilidad individual. Por tal motivo, el juista Vienaes destaca la necesidad e importancia del establecimiento de tribunales permanentes de justicia internacional. Pasaré a la sección tercera de mi exposición, no sin antes hacer mención que los textos a los cuales me referiré los he traducido recientemente y aparecerán publicados por la Facultad de Derecho de la UNAM y los he traducido por la nueva importancia que quieren debido al contexto internacional en dos sentidos, por la situación entre Ucrania y Rusia y en general por la importancia o la regionalización que se ha hecho de la Justicia Internacional. Parte número 3 escrito sobre Derecho Internacional de Hans Kelsen 1941-1947. Entre 1941 y 1947 Hans Kelsen escribió seis artículos sobre Derecho Internacional que hoy adquieren de nueva cuenta una notable importancia debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, así como por la mayor relevancia que el Derecho Internacional ha adquirido para los Estados en las últimas décadas. El periodo en que fueron escritos los artículos mencionados abarca aproximadamente los inicios y postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Es precisamente dicho contexto el que permite comprender el por qué Hans Kelsen centró su atención en temas tan específicos como la importancia de una Corte Permanente de Justicia Internacional encargada de dilucidar las responsabilidades de carácter colectivo e individual por crímenes de guerra. Además, dicho contexto lo condujo a preocuparse por la condición jurídica de Alemania al término del conflicto bélico mencionado así como el reconocimiento de un Estado por parte de la comunidad internacional. El primero de los artículos a los que ha hecho referencia tiene por título Condiciones Esenciales de la Justicia Internacional. En este texto Hans Kelsen considera que una paz duradera entre los Estados está determinada por cinco factores. Uno, la creación de una comunidad internacional que comprenda el mayor número de países. Dos, que entre estos exista, en la medida posible, una homogeneidad política y económica. Tres, que se respete el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Cuatro, que se salvaguarden los derechos de las minorías. Y cinco, que se dirijan para tal efecto cortes permanentes internacionales de justicia. La creación de una comunidad internacional debe realizarse en efecto con miras a disminuir la desigualdad entre la población de cada uno de los estados que la pudieran constituir, evitar la imposición de condiciones político-comerciales ventajosas de unos países respecto de otros, así como la salvaguarda de los derechos de las minorías. Estos objetivos conducen a un concepto central en la obra de Kelsen, la justicia. El jurista bien es, al igual que en otros documentos posteriores como ¿Qué es justicia? tanto la versión alemana de 1953 como la americana de 1971 sostiene la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre dicho concepto ya que las disputas jurídicas entre dos estados a menudo no son resueltas entre la satisfacción de las partes involucradas sino que constituyen más bien una transacción entre los intereses de dos estados. Por tal motivo sólo es posible alcanzar acuerdos o dictar sentencias que tengan por propósito preservar la paz entre las naciones. De este modo es probable que este artículo que el señal nos brinda algunas pistas para comprender la obra del jurista de Viena desde otro enfoque el realismo político ya que presenta un panorama donde los conflictos entre los estados constituyen en última instancia una puna de intereses y aquí me gustaría agregar que también por el tiempo en que fue publicado este artículo podría constituir la base de su relativismo axiológico en la medida que anteceden la primera versión de que es justicia de 1953 y la americana de 1971 el segundo de los artículos que Kelsen escribe entre el 1941 y 1947 lleva por título la estrategia de paz y esencialmente da continuidad al artículo anterior eso se puede notar en la estructura de dicho documento pero introduce algunos matices en este artículo Hans Kelsen repite en gran medida el esquema expositivo empleado en condiciones esenciales de la justicia internacional una de las principales diferencias entre este documento y la estrategia de paz es sin embargo el énfasis que Kelsen realiza en la importancia de la educación sobre la democracia en los países de Europa que estuvieron sometidos a regímenes de corte fascista de acuerdo con Kelsen las medidas señaladas en líneas superiores difícilmente pueden alcanzarse solo mediante la instalación de órganos burocráticos o jurisdiccionales en efecto ahí donde los pueblos estuvieron sometidos durante muchos años a gobiernos autoritarios como Alemania Italia España Rumanía Hungría Polonia Bulgaria Eslovaquia Croacia Finlandia y Grecia las ideas democráticas difícilmente pueden prosperar por tal motivo un periodo en donde el valor de la democracia sea enseñado de manera obligatoria a la población es inevitable el tercer documento lleva por título la sentencia en el juicio de Nuremberg constituirá un procedente para el derecho internacional y cuenta con una traducción publicada por la Universidad Externado de Colombia no obstante me tomé la libertad de volverlo a traducir en este análisis de sentencia el maestro bienes explica que el contenido de un fallo puede ser considerado como un precedente para el derecho internacional en la medida en que introduce una nueva norma jurídica esto es en tanto no se limita a reproducir una regla que esté presente en la costumbre internacional o en algún tratado además una sentencia de tal naturaleza debe ser dictada por una corte que tenga el carácter de permanente para que pueda vincularla así como a los órganos jurisdiccionales inferiores finalmente dicho fallo debe ser susceptible de aplicarse por la fuerza la sentencia en el juicio de Nuremberg no reúne estas características y por lo tanto a pesar de su importancia en términos históricos y argumentativos no puede ser considerada como un precedente para el derecho internacional el jurista explica que la responsabilidad individual que fue imputada a los criminales nazis ya estaba prevista en el pacto Brian Kellogg por lo tanto no introduce una nueva norma jurídica en el derecho internacional por si lo anterior fuera poco no hay que no hay que olvidar que el tribunal militar que juzgó a los criminales nazis no poseía el carácter permanente sino que fuera meramente transitorio de esta forma el fallo dictado en la causa criminal referida no vinculó ni al propio tribunal y otros órganos jurisdiccionales internacionales del reconocimiento en el derecho internacional observaciones teóricas este es uno de los documentos que a mi juicio adquieren un nuevo significado precisamente por la situación del reconocimiento entre dos naciones como podrán ver no es no es tan fácil y en la situación concreta entre Ucrania como más adelante mencionaré y Rusia no queda claro cuál va a ser el reconocimiento por parte de la comunidad internacional en este artículo Hans Kelsen examina tres temas el reconocimiento de un estado por otro estado así como por la comunidad internacional dos el reconocimiento de un individuo o cuerpo de individuos como gobierno de un estado y tres el reconocimiento de un grupo de insurgentes como un poder beligerante el jurista de Viena dedica mayor atención al primero de los temas mencionados mientras que considera los restantes como accesorios o consecuencia del primero el jurista Vienes comienza su exposición precisando que el reconocimiento en el derecho internacional puede ser tanto un acto político como jurídico como es de esperarse su interés no radica en el primero de dichos actos sino en el segundo al respecto explica que el reconocimiento de un estado por parte de otro miembro de la comunidad internacional es un acto jurídico que debe colmar ciertos elementos primero el reconocimiento se realiza entre estados ya que el derecho internacional al ser un derecho primitivo y descentralizado carece de órganos específicos que pudieran realizar el reconocimiento a nombre de toda la comunidad internacional segundo que él se expone que el reconocimiento se trata de un acto jurídico unilateral es decir el estado B solo constata que el estado A existe para que este último exista debe contar con un ordenamiento jurídico coercitivo relativamente centralizado eficaz en cierto territorio y el estado debe existir como una comunidad independiente cabe precisar que el estado A no adquiere su existencia por reconocimiento del estado B porque la existencia del primero de los estados es más bien un fenómeno de hecho tercero el reconocimiento no constituye un tratado internacional porque este solo tiene lugar cuando ambas partes cuentan con capacidad jurídica plena pero el estado a ser reconocido no adquiere su capacidad plena sino hasta que es reconocido cuarto que él se explica que el reconocimiento no es una obligación sino una facultad es decir aunque no es un estado que quiere ser reconocido reúna todos los elementos indicados anteriormente esto no significa que el resto de la comunidad internacional está obligada a reconocerlo como tal finalmente el jurista bienes de reconocimiento puede ser delegada a un órgano central esto quizás lo menciona con miras a que el derecho internacional continúe con su proceso paulatino de centralización y constituya un órgano de reconocimiento expreso que el derecho Gracias. En términos del periodo de condominio, Alemania podrá integrarse a la vida internacional como un nuevo estado burocrático. Quinto, ningún político alemán asumiría la responsabilidad de suscribir un tratado de paz como el de Versalles debido a las consecuencias económicas y políticas que podría acarrear. Sexto, un tratado de paz solatizaría el fuego del nacionalismo alemán como ya había sucedido durante la República de Weimar. Por último, el último de los textos lleva por título Asuntos Internacionales. Un tratado de paz con Alemania es jurídicamente posible y políticamente deseable. Aquí Hans Kelsen explica que no es posible suscribir un tratado de paz con el Tercer Reich y los países victoriosos. Desde el punto de vista jurídico, no es posible suscribir un tratado de paz con Alemania porque este estado dejó de existir tras su rendición total. En efecto, Alemania perdió su ordenamiento jurídico centralizado porque este dejó de ser eficaz en el territorio. No se puede suscribir un tratado de paz con un estado que no existe. Dicho estado debe ser creado tras un periodo de transición entre el Tercer Reich y el nuevo estado. Desde el punto de vista político, suscribir un tratado de paz con Alemania no habría sido políticamente deseable si se toma en consideración lo sucedido con el Tratado de Versalles, quien puso cargas económicas onerosas al pueblo alemán y que se convirtió en uno de los principales blancos de ataque por parte de Adolf Hitler. En efecto, dicho tratado fue el blanco principal de los ataques propagandísticos del nacionalsocialismo hasta la caída de la República de Weimar. Ahora, sección cuarta, reflexión final. Hans Kielsen fue un prolífico experto en materia de derecho internacional. Sin embargo, a menudo no se le recuerda por sus notables contribuciones en este ámbito, sino que se le evoca por sus obras sobre filosofía del derecho, ciencia jurídica y metodología del derecho. Esto parece una paradoja si se toma en consideración que sus trabajos en la primada de las áreas mencionadas son más numerosos que en los últimos ámbitos referidos. La coyuntura jurídico-política del tiempo presente ha propiciado el estudio del pensamiento de este autor, pero no desde el enfoque de su trabajo estrictamente filosófico, sino a partir de su obra como internacionalista. El descuido durante mucho tiempo de esta beta del pensamiento del jurista vienés por parte de la comunidad de estudiosos del derecho confiere un aire de frescura al trabajo de Hans Kielsen. Como se sabe, hoy en día se celebra una batalla entre Ucrania y Rusia, cuyas repercusiones económicas, políticas y jurídicas no solo han afectado a los pueblos de Europa, sino a todos los países debido a la interconexión del ORBE como consecuencia del paulatino proceso de globalización. Hasta la fecha, Rusia ha celebrado referéndose en los territorios ucranianos que ha ocupado. Este hecho ha producido naturalmente consecuencias jurídicas. Uno de los argumentos principales de Rusia es que, como ha integrado dichos territorios a su país, su Ucrania fuera aceptada en la organización del Atlántico Norte y Unión Europea, entonces estaría vulnerando la soberanía rusa. Es aquí donde entra en escena Hans Kielsen. En efecto, el jurista levanta la mano para proponer algunas soluciones tentativas a los problemas del tiempo presente que podrían conducir al restablecimiento de la paz. Para empezar, tal y como se puede apreciar en condiciones esenciales de la justicia internacional y la estrategia de paz, el jurista bienes destaca la importancia de un tribunal internacional para juzgar algunas acciones que podrían clasificarse inclusive como crímenes contra la humanidad. En ese sentido, una de las interrogantes principales del tiempo actual a disiparés sería competente, por ejemplo, la Corte Penal Internacional para conocer y juzgar algunas acciones de las partes involucradas en el conflicto bélico mencionado que podrían eventualmente constituir crímenes de guerra. La respuesta a este interrogante podría ser afirmativo por lo que respecta al territorio no ocupado por Rusia, si este fue integrado a la OTAN y Unión Europea. Otra de las asignaturas pendientes es la condición jurídica de Ucrania tras el final del conflicto armado. Dicho de otra manera, entre los temas centrales para el derecho internacional se encuentra el reconocimiento o no por parte de la comunidad internacional de los territorios ucranianos anexados por Rusia. Hans Kelsen analiza la cuestión del reconocimiento de un país por parte de la comunidad internacional en el texto titulado El reconocimiento en el derecho internacional, observaciones teóricas. En este documento, el jurista explica que, al margen de las consideraciones morales, cuando se logra establecer un gobierno en un país y si las leyes que emanan de éste son regularmente obedecidas, se está frente al nacimiento de un Estado. La conformación de un nuevo Estado es un acto constitutivo, mientras que el reconocimiento es un acto declarativo. Dicho de otro modo, el nacimiento de un Estado no está condicionado por el reconocimiento de otros. Sin embargo, Kelsen explica este fenómeno desde el punto de vista interno. Esto es, el jurista Vienes desarrolla la cuestión del reconocimiento en el derecho internacional cuando el nuevo gobierno instaurado en un país es el resultado de un conflicto armado interno y no como consecuencia de la invasión de una potencia. Podría ser el caso también de que Ucrania siga un destino muy similar a la Alemania tras el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que fuera dividida en una parte bajo el control de los aliados, por decirlo de algún modo, y la otra quedara supeditada al poder de Rusia. En ese sentido, es probable que puedan encontrarse algunas respuestas a esta situación en el estatus jurídico internacional de Alemania a ser establecido inmediatamente después de la conclusión de la guerra y o asuntos internacionales. Un tratado de paz con Alemania es jurídicamente posible y políticamente deseable, pero las categorías de análisis que Hans Kielsen desarrolla en los textos mencionales no solo adquieren relevancia en un contexto bélico global, sino también en tiempos de paz, porque los diferentes países que conforman las diversas regiones del planeta han ido integrándose paulatinamente a partir de 1945. El ejemplo más representativo es el del viejo continente, cuyas naciones fueron cerrando filas en torno a un proyecto común como la Unión Europea. Latinoamérica ha atravesado un proceso similar y aunque no ha llegado a un grado de integración tan profundo como el de Europa, ha dado importantes pasos hacia ese mismo objetivo. Por esta razón, hoy en día el sistema interamericano de protección de derechos humanos se ha convertido en una pieza clave para la salvaguarda de los derechos de todas las personas de la región. Espero haber presentado de manera más o menos exitosa un panorama de algunos de los temas que Kelsen desarrolló en el ámbito del derecho internacional y destacado la vigencia de estas ideas y más que dar una solución a los problemas planteados, pues atizar el interés por seguir estudiando Kelsen desde el enfoque o desde el punto de vista como internacionalista. Muchas gracias. Gracias profesor Carrillo por su participación. De igual manera lo invito a que se quede al final de la mesa para las preguntas que le pudieran formular y doy paso con el último ponente del día. Recibo con mucho gusto al profesor Jaime Arauzan Martín. Él es bachiller, licenciado y profesor de filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, ha sido profesor titular en la Universidad Metropolitana, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile donde enseña actualmente y en la Universidad Andrés Bello. Visiting profesor en el B.E.S. Scholar en Stanford, Padova, ex Merceo, Complutense de Madrid y Mendoza. Es autor de libros y artículos sobre filosofía clásica y del lenguaje, metafísica, ética y política publicados en Berlín, Boston, Buenos Aires, Madrid, Mendoza, México, Roma, Santiago, Sevilla y Valparaíso. Sobre Kelsen ha investigado el problema del relativismo, la tolerancia y las bases filosóficas de la democracia. Sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono, profesor. Muchas gracias. Espero que me escuchen. Muy bien. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Bueno, me tocó el castigo de ser el último ponente, el último día, en la hora en que ya las fuerzas caen o decaen, por lo menos. Así que les pediré paciencia y ánimo. mi ponencia es de un tanto distinta a las que han leído mis estimados y apreciados y sabios colegas porque corresponde más bien al ámbito de la filosofía y entonces desde allí es que abordo a Kelsen. En este caso pretendo hablar sobre el concepto que tienen Aristóteles y Kelsen acerca de la justicia. Principalmente lo hago a partir de la crítica que hace Kelsen a lo que dice Aristóteles sobre la justicia. Kelsen se ha referido como ustedes saben en distintos en distintas publicaciones al problema de la justicia pero el texto donde esto está más desarrollado en lo que se refiere a Aristóteles es en el libro que fue publicado el año mil novecientos setenta y tres en Berkeley What is Justice? Es decir donde se incluyen algunos por ejemplo el primer capítulo incluye de donde toma su nombre el libro se llama Que es la justicia que ha sido publicado anteriormente pero hay otros hay varios capítulos nuevos uno de ellos es el que está referido a Aristóteles en este libro Kelsen parte diciendo no hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión no hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa ni tantas amargas lágrimas como por esta no hubo pregunta alguna acerca de la cual hayan meditado con profundidad los espíritus más ilustres desde Platón a Kant no obstante ahora como entonces carece de respuesta el libro que lleva este título justamente está dedicado a pasar a pasar examen a distintos pensadores como Platón Bentham Marx Kant la teología cristiana etcétera y entre ellos Aristóteles aquí examinaré fundamentalmente lo que dice acerca de Aristóteles ahora para poder entender lo que dice al respecto es necesario me parece conocer previamente el marco teórico es decir los conceptos filosóficos fundamentales desde los cuales Kelsen enfrenta el texto de Aristóteles y lo lee entonces voy a referirme fundamentalmente había pensado en principio dos dos conceptos fundamentales el de relativismo y absolutismo pero para tratar de abreviar me voy a referir solamente al de relativismo entendiendo que el absolutismo es como lo contrario o sea es como el negativo de lo que vamos a decir bueno Kelsen defiende una estricta continuidad lógica conceptual e históricamente realizada que va por un lado del absolutismo filosófico al absolutismo político y por el otro del relativismo filosófico al relativismo político entendiendo por este el régimen democrático basado en los principios de libertad e igualdad la tesis es clara la filosofía tiene necesariamente una extensión política mientras que el absolutismo filosófico como se llama la pretensión de conocer la verdad absoluta conduce por sí mismo a actitudes intolerantes y despóticas y a la construcción de un estado totalitario el relativismo conduce por sí mismo a actitudes tolerantes y conciliadoras al establecimiento de un estado democrático cuyo poder está limitado por las leyes que promueven la libertad y la igualdad el relativismo filosófico llamado así por Kelsen es un empirismo antimetafísico descrito por el mismo para el cual la realidad como objeto de conocimiento es relativa al sujeto cognoscente y solo existe dentro de los límites del conocimiento humano por el contrario un supuesto absoluto la cosa en sí misma sobrepasaría la experiencia humana y por tanto sería incognoscible lo mismo ha de decirse acerca de una supuesta verdad o un valor absoluto de allí que el relativismo insista en una marcada separación entre los juicios de realidad y los juicios de valor este punto es muy importante para poder entender en general yo creo a Kelsen distingue entonces entre las proposiciones acerca de la realidad y los auténticos juicios de valor estos últimos no se basan en el conocimiento racional de la realidad sino en las fuerzas emocionales de la consciencia humana en los deseos y temores del hombre estos juicios se refieren solo a valores relativos conforme a ello la ética relativista tiene una pronunciada dice Kelsen inclinación racionalista y a la vez escéptica yo no entiendo por qué dice que tiene una pronunciada inclinación racionalista si los juicios éticos o sea los juicios de valor están fundados no en conocimiento alguno sino en sentimientos deseos y temores pero no he visto corregir ninguna parte de las varias veces que se han publicado el artículo en que aparece este párrafo alguna corrección entonces la ética relativista tiene una inclinación racionalista según Kelsen y a la vez escéptica en cuanto a la teoría del conocimiento relativista Kelsen sigue a Kant e interpreta el proceso de conocimiento como una creación de su propio objeto de tal modo que el sujeto humano cuando conoce es epistemológicamente el creador de su propio mundo un mundo que está constituido en y por su conocimiento ahora bien que el sujeto que conoce sea creador supone que sea libre la libertad es un requisito fundamental de la teoría relativista pero al mismo tiempo se debe afirmar que esta libertad no es total pues el sujeto es correlativo al objeto y el proceso de conocimiento está regido por leyes que transforman el caos de las percepciones sensibles en un cosmos significativo al cumplir con estas leyes el conocimiento racional de la realidad en contraposición a las valoraciones basadas en emociones subjetivas tiene un carácter objetivo y dado que estas leyes emanan de la misma mente humana y no de un principio externo puede estimarse que el sujeto cognoscente es un legislador autónomo y por tanto que su libertad es autonomía Kersen reconoce que el supuesto de la igualdad de los sujetos de conocimiento puede parecer en conflicto con la libertad de estos que afirma el relativismo pero insiste en que esta libertad no es absoluta sino relativa como ha dicho pues está restringida por las leyes del conocimiento racional al relativismo filosófico epistemológico fundamentalmente corresponde desde el punto de vista de la praxis un relativismo político Kersen argumenta la tesis del paralelismo que habría o consecuencia podríamos decir lo que sea mejor entre el relativismo filosófico y la democracia primero el individuo es políticamente libre en la medida en que participa en la creación del orden social al cual está sometido del mismo modo que el sujeto de conocimiento es autónomo en el proceso de conocimiento segundo la igualdad política de los individuos es análoga a la igualdad de los sujetos de conocimiento tercero el relativismo político concibe al estado como una relación específica entre los individuos establecida por el ordenamiento jurídico nacional y subordina este ordenamiento al derecho internacional así logra una relativización del estado relativización que es inherente a la democracia la democracia escribe Kersen es relativismo político que tiene su contraparte en el relativismo filosófico los representantes más destacados del relativismo filosófico estuvieron políticamente de acuerdo con la democracia de tal manera que la democracia sería una especie de consecuencia de este relativismo epistemológico entre ellos cuenta Kersen a los sofistas griegos a los sofistas griegos a Leucipo a Demócrito a Nicolás de Cusa Espinosa Locke Rousseau el relativismo el relativismo político entonces pasa a identificarse con la democracia esta exige la convicción opuesta al absolutismo y su negativa de que haya implica la democracia que haya o pueda ser conocido un bien absoluto pero nótese que bien absoluto viene a significar para Kersen un bien en sí o sea algo que sea si pudiéramos llamarlo así objetivamente bueno es decir algo que pudiéramos considerar un bien anterior a la voluntad del ser humano o sea que no sea bueno porque el ser humano lo quiere sino que el ser humano lo quiere porque es bueno y que la inteligencia puede descubrir como vinculante ello se apresa bien en un pasaje en el que explica el criterio de la legislación en una democracia legislar escribe Kersen significa determinar el contenido de un orden social no de acuerdo a lo que es objetivamente mejor para los individuos sometidos a ese orden sino de acuerdo a lo que estos individuos en su mayoría correcta o incorrectamente creen que es lo mejor para ellos esta consecuencia de los principios de libertad e igualdad es justificable solo si no existe una respuesta absoluta a la pregunta de qué es lo mejor es decir si no existe algo así como un bien absoluto está ahí la cita de Kersen el principio de la mayoría en la institución de la legislación quedan fundados de este modo en la igualdad que tienen los individuos en cuanto a su ignorancia del bien objetivo porque nadie lo conoce porque no lo hay y en la consiguiente libertad para establecerlo subjetivamente sin más limitación que su adecuación a las reglas y procedimientos formales de la democracia el relativismo de los juicios de valor conforme al cual dos juicios opuestos no son lógica ni moralmente imposibles es condición para la exigencia democrática de respetar la opinión política de cualquier otro y de que ningún individuo tenga derecho imponer su voluntad sobre los demás pero el mismo relativismo hace justificable imponer comillas un orden social en contra de individuos que estén en desacuerdo con este solo si este orden está en armonía con el mayor número posible de individuos legales es decir con la voluntad de la mayoría esta imposición no tiene límites morales ni de justicia pues el bien digamos el único absoluto que permanece vigente en el nuevo orden político es la voluntad de la mayoría la democracia logra entonces la realización de sus principios más caros tan solo si se desentiende de la verdad y vacía de todo contenido ético el bien y la verdad política será lo que decida cada vez la mayoría que se nos deja dura al respecto considerando un caso límite de aplicación de este criterio recordando el capítulo dieciocho del evangelio de san juan donde se relata el momento en que jesús es llevado ante pilatos acusada pretender ser hijo de dios y rey de los judíos que él se defende el procedimiento que siguió pilatos lavándose las manos y sometiendo el veredicto a la decisión del pueblo comillas y puesto que pilatos un relativista escéptico no sabía que era la verdad la verdad absoluta en que jesús creía consecuentemente procedió de modo democrático sometiendo la decisión del caso a votación popular de tal manera que la mayoría es la que va a determinar el bien no voy a referirme al absolutismo para que nos falte demasiado tiempo si analizamos la argumentación de Hans Kelsen me parece que no ofrece argumentos sólidos o sea dotados de necesidad lógica en contra del absolutismo ni en favor del relativismo tampoco lo intenta quizá eso sea lo único consecuente con la separación tajante que establece entre los juicios de realidad los únicos fundados en el conocimiento que están dotados de la propiedad de ser verdadero o falso y por otro lado estos juicios pertenecen exclusivamente a la ciencia y por otro lado los juicios de valor que no tienen otro fundamento que el juego de los intereses las emociones y los sentimientos de manera que no se relacionan con el conocimiento ni les pertenece la propiedad de ser verdaderos o falsos sino únicamente la de ser buenos o malos justos o injustos queridos o evitados me parece que estamos autorizados para sostener que su argumentación es un particular tipo de consecuencialismo puesto que en su opinión la democracia es una derivación fáctica e histórica del relativismo mientras que el totalitarismo es una derivación fáctica e histórica del absolutismo y él quiere la democracia y rechaza el totalitarismo sin poder dar razones de sus preferencias sin entrar en contradicción consigo mismo entonces defiende el relativismo y critica o rechaza el absolutismo ahora entro a la exposición propiamente del modo como desarrolla Kelsen su interpretación su lectura de Aristóteles y lo hace en tres pasos que son primero parte de la metafísica enseguida se introduce en la ética y particularmente en la doctrina de la virtud como término medio y finalmente pasa a analizar la cuestión de la justicia a ver a ver si nosotros tenemos fuerza todavía cuando lleguemos a la parte de la justicia Aristóteles presenta su metafísica como una ontología es decir como una ciencia teórica de las primeras causas y principios del ser en cuanto a ser de su naturaleza y de sus propiedades no es por tanto una ciencia práctica como la ética o la política que se ocupa de las cosas humanas de la praxis de lo que se debe hacer la metafísica es una ciencia suprema porque estudia las causas y principios más altos las causas y principios universales de todo lo real estas causas primeras según Aristóteles como es bien sabido son cuatro la causa material formal eficiente y final pero la causa final se identifica con el bien que es el fin por el cual se debe hacer cada acción y el fin último es el sumo bien de la naturaleza toda en consecuencia dice Kelsen el conocimiento de los principios y causas de lo que es o sea de lo real viene a coincidir con el conocimiento de lo que debe ser o hacerse así en la metafísica de Aristóteles se abandona el dualismo de ser y el deber de la realidad y el valor pues apunta en última instancia como toda verdadera metafísica al concepto de Dios que es a la vez causa primera y fin último a saber el bien absoluto esta es en síntesis la tesis interpretativa de Kelsen ¿cómo llega él a esta conclusión? me parece que lo hace a partir de la simplificación de un dilema efectivo que está presente en la metafísica de Aristóteles me refiero a la dualidad de objetos que configuran lo que llamó Nathor y después de Heidegger y muchos otros el problema ontoteológico en efecto de acuerdo al libro Gamma de la metafísica esta es una ciencia universal cuyo objeto es a su vez el concepto más universal el ser en cuanto ser y las propiedades que le pertenecen en cuanto ser podemos llamar esta ciencia ontología pero de acuerdo al libro Epsilon el sexto esta es una ciencia particular cuyo objeto es la sustancia divina podemos llamarla ciencia teológica ambos objetos se excluyen mutuamente y eso plantea un formidable desafío interpretativo pues bien Kersen elimina el problema porque identifica sin mayor cuestionamiento el objeto universal con el objeto particular es decir el ser en cuanto ser con el ser divino comillas así la abstracción ser dice Kersen se postasía como una entidad separada y al mismo tiempo se establece como suprema es decir como valor esta ontología tiene tendencia a convertirse en una teología ética esa va a ser su tesis fundamental no sé si él no vio el problema o tal vez lo vio pero no lo menciona y da por evidente una interpretación como la que por esos años unos cuartos años antes de la publicación de este trabajo fue publicada por Philippe Merlant que va en la línea de lo que aquí está interpretando Kersen una vez reducida la ontología a teología Kersen no tendrá dificultad para confirmar su interpretación de la metafísica como una teología ética para ello se basa en la célebre argumentación del libro Lambda de la metafísica donde Aristóteles demuestra la necesidad lógica y ontológica de que exista un primer motor o moviente inmóvil que sea la causa del movimiento general de todo el universo del movimiento de los astos y de los ciclos de la naturaleza en fin de toda la vida y puesto que el primer moviente no puede mover como causa eficiente es decir como causa mecánica porque esta exige contacto y por tanto no podría mover sin moverse entonces concluye Aristóteles sólo puede mover el cielo y las estrellas como causa final así como quien es amado mueve sin necesidad de tocar a quien lo ama de este modo el primer moviente inmóvil se muestra como el bien absoluto del universo puesto que existe necesariamente de tal principio escribe Aristóteles pende pende en el cielo y la naturaleza desde luego un principio tan alto y perfecto es inmóvil pero no inerte tiene actividad la actividad de la inteligencia del pensamiento y esta actividad es vida Aristóteles la entiende como la vida propia de Dios por eso escribe comillas si Dios se haya siempre tan bien como nosotros algunas veces es cosa admirable y si se haya mejor todavía es más admirable y así es como se haya y tiene vida pues el acto del pensamiento es vida y el acto por sí de él es vida nobilísima y eterna afirmamos por tanto que Dios es un viviente eterno nobilísimo de suerte que Dios tiene vida y duración continua y eterna pues Dios es esto ahora bien hasta ahí la cita de Aristóteles ahora bien puesto que la actividad del Dios es el pensar cabe preguntarse dice Aristóteles cuál es el objeto de su pensamiento es evidente dice Aristóteles que Dios piensa lo más divino y precioso lo mejor ahora bien puesto que lo más divino y precioso es sólo Dios mismo Dios sólo puede pensarse a sí mismo o lo que es igual a su propio pensamiento por lo tanto va a concluir el filósofo griego y lo cita al respecto Kelsen es necesario que el pensamiento divino piense a sí mismo ya que es el más excelente de los seres y su pensamiento es pensamiento de pensamiento Kelsen objeta que esta respuesta de Aristóteles es una autología vacía puesto que en esta metafísica Dios es el bien absoluto responder que el objeto del pensamiento divino es el pensamiento divino equivale a decir que el contenido del pensamiento es el pensamiento y que el bien es el bien eso dice Kelsen no es contestar la pregunta por el contenido del bien sino eliminarla uno debería preguntarse si es correcto llamar la autología vacía a la capacidad de la inteligencia de abrirse no solamente a los objetos exteriores que no son la inteligencia sino también a sí misma y volverse de sí misma con retorno total pero en fin esto es creo que eso tiene Kelsen este autor también cita finalmente el capítulo 10 del libro Lambda donde Aristóteles se pregunta de qué modo está presente el sumo bien en el universo si como algo separado y distinto del universo que existe por sí mismo o como el orden de las partes es decir como algo inmanente el filosofo griego responde que el sumo bien posiblemente está presente de ambas maneras ilustra su respuesta comparando el universo con un ejército y afirmando su bien el del ejército se encuentra tanto en su orden como en su líder y más en este último a lo cual agrega que el gobierno de muchos no es bueno que uno sea el soberano hasta ahí Aristóteles sin duda el líder representa aquí el motor inmóvil del universo por tanto Aristóteles está afirmando que el bien del universo está en el orden de sus partes pero principalmente en Dios de donde concluye Kelsen que esta ontología implica una teología monoteísta y como tal una ética metafísica curiosamente la crítica de Kelsen se dirige al monoteísmo que insinúa la metafísica y no dice nada en esta parte del hecho de que en la praxis parece conducir a la monarquía antes que a la democracia por ser uno el que gobierna el que manda punto tres me quería hablar de las virtudes éticas en relación con el término medio y después finalmente acerca lo que acá hace así sobre la justicia hasta qué hora alguien me puede decir hasta qué hora puedo razonablemente hablar si me lo ponen se lo agradecería no escucho pero bueno sigo mientras tanto ¿no? ¿Hola? ¿sí? le quedan diez minutos profesor diez minutos ya a ver cómo lo hago gracias entrando ya en la ética propiamente dicha Hans Kelsen parte reconociendo que no hay una línea directa entre el bien que trata la metafísica y el que trata la ética en efecto la metafísica se concentra en el bien trascendental del universo mientras que la ética se interesa por el bien de las cosas humanas es decir un bien que los seres humanos pueden alcanzar y practicar y puesto que el bien se identifica con el fin el bien más alto de los actos humanos no se es el bien supremo ha de coincidir con el fin último de los actos humanos un fin que sea querido por sí mismo nunca como medio y satisfaga hasta donde es posible los deseos humanos este fin final es la felicidad o de la inmunidad según Aristóteles el problema de la ética es que si bien todos están de acuerdo en llamar felicidad al bien supremo y fin último de los actos humanos no hay claridad ni acuerdo en torno a su contenido en torno a su contenido preciso es decir en torno a que sea la felicidad el resultado de esta investigación según la tesis interpretativa de Kelsen es que la felicidad se identifica con la virtud o sea la felicidad es la virtud pero este paso de un concepto al otro se produciría según nuestro autor con una mediante una especie de engaño en efecto su punto de partida es el deseo de felicidad del hombre como un estado mental definido el estado inalcanzable de satisfacción completa de todos los deseos para inducir a los seres humanos a conformar su comportamiento a las normas morales y eso significa ser virtuosos esta filosofía moral sostiene que a través de tal comportamiento el comportamiento moral obtendrán de acuerdo con el principio de retribución la deseada felicidad esta felicidad aparece como la recompensa de la virtud inicialmente si eres virtuoso es decir si te comportas como debes comportarte serás feliz esta es la enseñanza de esta ética sin embargo como en realidad el hombre virtuoso es muy a menudo infeliz y el maldado feliz y como esta filosofía no puede cambiar la realidad de la felicidad se ve obligado a cambiar su concepto dice Kelsen a este fin la felicidad a la que los hombres aspiran realmente se distingue como mera felicidad aparente engañosa y falsa de una felicidad real genuina y verdadera a la que los hombres deberían aspirar la virtud así la virtud por su identificación ficticia con la felicidad se convierte en su propia recompensa el principio fundamental si eres virtuoso es decir si te comportas como debes comportarte serás feliz aún se mantiene pero como ser feliz significa ahora ser virtuoso comportarse como uno debe comportarse el principio dice Kelsen equivale a la tautología si eres virtuoso eres virtuoso estoy viendo lo que puedo omitir una peculiaridad de esta ética según Kelsen es que la ficción está formulada de tal manera que puede convertirse en realidad si alguien cree en la afirmación de esta filosofía moral de que la virtud hace feliz al hombre entonces la conciencia de haberse comportado moralmente de haber cumplido con su deber puede producir en el ser humano el mismo sentimiento de satisfacción que constituye esa felicidad que la filosofía moral trata de reemplazar por la virtud misma esa reformación se operaría en el libro primero capítulo 7 de la ética nicómaco donde Aristóteles busca responder al contenido de la felicidad preguntándose cuál es la función del hombre esta función es según Aristóteles la vía práctica de la parte racional del hombre la actividad racional o de su razón y por tanto la felicidad es una actividad conforme a la razón la función de un buen hombre es realizar bien y correctamente esta actividad racional ahora bien dado que un buen hombre es un hombre virtuoso y realizar una actividad bien y correctamente es realizarla de acuerdo con la virtud la afirmación recién citada equivale a la redundancia de un hombre virtuoso es el que actúa de acuerdo con la virtud sobre esta base bastante problemática llega a la siguiente definición de la felicidad Aristóteles como el bien supremo como el supremo bien humano entonces según esa definición este supremo bien humano es la actividad del alma conforme a la virtud y si hay más de una virtud conforme a la mejor y más completa el bien es felicidad y la felicidad es virtud por cierto destaca Kelsen esta identificación de la felicidad con la virtud lleva a Aristóteles a contradecir una doctrina que hubiera expuesto anteriormente de acuerdo al cual la felicidad no es la virtud bueno paso ahora al punto central de la crítica de Kelsen a la ética aristotélica que está relacionada con el término medio Kelsen critica la comprensión de la virtud como término medio entre dos extremos de los cuales uno es el vicio por exceso y el otro es vicio también pero por defecto este concepto dice se basa en la común observación sobre una obra de arte perfecta que no se le puede quitar ni añadir nada eso lo dice el mismo Aristóteles lo cual significa que el exceso y la deficiencia destruyen la perfección mientras que la adhesión al medio la preserva si el criterio de lo que es bueno es en una obra de arte es que no se le puede quitar ni añadir nada entonces el bien se caracteriza del mismo modo que el punto por el cual una línea se divide en dos partes iguales el moralista puede encontrar la virtud que busca simplemente como el geómetra puede encontrar el punto equidistante de los dos extremos es su realidad que la analogía matemática o geométrica que ofrece Aristóteles para definir la virtud va en contra de la advertencia metodológica que puso el filósofo griego al comienzo no pedir en el campo de la ética la misma exactitud que corresponde exigir en el campo de la matemática este es un proyecto sobre el cual Hans Kelsen volverá varias veces en su discusión con Aristóteles más interesante es el propósito que tendría la aplicación de dichos conceptos matemáticos en la ética a saber la reducción de la virtud que es algo cualitativo a algo cuantitativo el valor moral se transforma de cualidad en cantidad la analogía matemático geométrica no evita la dificultad de determinar el bien ético pero lo hace más factible Aristóteles escribe es una teoría difícil bueno porque es difícil encontrar el punto medio en cualquier cosa por ejemplo no todos pueden encontrar el centro de un círculo sino solo alguien que sabe geometría determinar el bien es el mismo problema que determinar el punto medio de una línea recta o de un círculo ¿qué problema podría tener este método? pues uno muy grave relacionado con la teoría de las normas la cuantificación del valor moral el esquema tripartito de demasiado medio demasiado medio y demasiado poco es una falacia dice en el ámbito de los valores morales no existen cantidades mensurables como en el ámbito de la realidad que estudian las ciencias naturales la ética dice él se ocupa únicamente de las cualidades de las cualidades del bien y del mal de lo correcto y lo incorrecto de lo justo y lo injusto de lo virtuoso o vicioso es decir del juicio de valor sobre la conformidad o inconformidad de una conducta con una norma presupuesta como válida la doctrina del término medio implica la idea de que la relación entre la virtud y el vicio es una relación de grados según que está más o menos alejada del centro que es el medio pero como la virtud consiste en la conformidad y el vicio en la no conformidad de una conducta con una norma moral la relación entre la virtud y el vicio no puede ser de grados diferentes pues con respecto a esta conformidad o no conformidad no hay grados posibles un comportamiento no puede ajustarse ni demasiado ni demasiado poco solo puede ajustarse o no a una norma moral solo puede contradecir o no contradecir una norma por ejemplo si es una norma moral decir la verdad entonces solo caben dos posibilidades o se dice la verdad en conformidad con la norma o se miente en contradicción con la norma en el primer caso se la respeta en el segundo caso se la viola la diferenciación de Aristóteles en estos tres grados exceso medio de eficiencia no se refiere en verdad al valor moral de la cualidad de ser bueno o malo es decir a la determinación de una virtud o vicio sino a una realidad psíquica el sentimiento que acompaña o provoca una determinada conducta puede ser susceptible a diferentes grados de intensidad de más o de menos pero no la conformidad o inconformidad de esta conducta con la norma moral que constituye la virtud o el vicio la cualidad de estar bien o mal bueno me parece importante esto Aristóteles se había visto obligado dice Aristóteles por lo que acabamos de decir a modificar su doctrina en el justo medio diciendo que la virtud es la observancia del medio pero solo con respecto a la esencia y definición de la virtud pero no desde el punto de vista de la excelencia y la rectitud puesto que desde este punto de vista es un extremo sin embargo el punto de vista de excelencia y rectitud dice Kelsen es en verdad el único que cuenta porque la virtud es por su misma naturaleza excelencia y rectitud a esto se añade en Aristóteles otro problema que tiene muchas implicaciones la ética se propone dar cuenta de las notables diferencias que hay entre los seres humanos y por eso necesitará distinguir entre el medio en sentido objetivo y el medio en sentido subjetivo es decir entre el medio con respecto a la cosa como lo dice Aristóteles que es el medio real y uno y el mismo para todos que sería como el medio matemático y el medio con respecto a nosotros que no es uno y el mismo para todos para uno por ejemplo es bueno comer en la mañana un huevo y para otros dos o tres ahora bien según la fórmula original de la doctrina mesoteso o sea del medio este está determinado por los dos extremos pero el medio relativo a nosotros no está determinado de esta manera y por tanto afirma Kelsen no hay medio en absoluto el medio está determinado por la sabiduría práctica y la sabiduría práctica manda lo que se debe hacer o no hacer lo cual viene a ser el orden moral por tanto la virtud es aquella disposición de los hombres que está en conformidad con el orden moral esto es dice Kelsen el verdadero sentido de la afirmación de que la virtud es la observancia del medio relativo a nosotros la fórmula del mesotes que significa medio en griego equivale a la tautología de que si algo es correcto no es demasiado ni demasiado poco en otras palabras que una virtud no es un vicio que el bien no es malo que lo correcto no es incorrecto Kelsen va más allá y critica la doctrina del término medio por entenderla como una justificación del orden social establecido puesto que no prueba que los extremos sean vicios sino que los da por sentado los presupone como algo evidente y si da por sentados todos los vicios también indirectamente da por sentadas las virtudes aunque la ética pretende establecer normativamente el orden moral Aristóteles dejaría a otra autoridad la determinación de lo que es virtud y lo que es vicio esta autoridad sería la moralidad positiva y la ley positiva o sea el orden social establecido y su doctrina al presuponerlo lo estaría justificando de tal manera que en el fondo la ética aristotélica estaría afectada por un conservadurismo radical fundamental y parece que hasta ahí el que se iba a hablar me excusaría tendría que no podría no quedaría tiempo para me parece para hablar ahora del problema de la justicia pero en todo caso lo que va a criticar fundamentalmente Kelsen al tema de la justicia es algo similar a lo que ha dicho respecto del término medio que en el fondo la definición que va a dar Aristóteles de la justicia también como un término medio es una especie de consagración de un orden establecido y que no no da lugar a crítica me salto hacia el final y después si alguien tiene interés puedo tratar algún punto intermedio Kelsen para encuentra que Aristóteles ya hemos visto es bastante crítico en su posición pero piensa que Aristóteles supera de alguna manera su doctrina de la justicia como término medio allí donde pero un término vacío que en el fondo es un término medio vacío tautológico que asimila a a a la definición de la verdad como lo que es propio de suyo pero en el libro octavo de la ética Aristóteles habla de la amistad y aparece una tendencia a completar una idea más vacía esa idea vacía de justicia con otra más sustancial de paz que él se cita a Aristóteles dice la amistad parece ser el vínculo del estado y los legisladores parecen dar más valor a ella que a la justicia porque promover la concordia que parece afín a la amistad es su objetivo principal mientras que la facción o sea la discordia que es la enemistad es lo que más anhelan desterrar y si los hombres son amigos no hay necesidad de justicia entre ellos considerando que simplemente ser justo no es suficiente también es necesario un sentimiento de amistad hasta ahí el texto de Aristóteles concordia significa paz y establecer la paz más que la justicia parece ser según esta afirmación de Aristóteles la esencia del estado dice Kelsen Aristóteles no es a prueba que los legisladores apunten principalmente a la paz antes que a la justicia y donde prevalece la paz no hay necesidad de justicia la justicia no es suficiente dice Kelsen repitiendo Aristóteles aquí parece encontrarse por fin Kelsen con Aristóteles como se puede colegir de las últimas líneas y muy justamente citadas líneas de su escrito su artículo no en línea en este caso sobre la justicia que es la justicia dice Kelsen y termino con esta línea como yo comencé este estudio con el interrogante ¿qué es la justicia? ahora al llegar a su fin me doy perfectamente cuenta de que no lo he respondido en rigor yo no sé ni puedo decir qué es la justicia la justicia absoluta ese hermoso sueño de la humanidad debo conformarme con la justicia relativa tan solo puedo decir qué es para mí la justicia puesto que la ciencia es mi profesión y por lo tanto lo más importante de mi vida la justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia la verdad y la sinceridad es la justicia de la libertad la justicia de la paz la justicia de la democracia la justicia de la tolerancia eso dejaría hasta aquí también siguiendo a Kelsen tampoco respondió yo que es la justicia muchas gracias profesor me vino bien ese último barra gracias muchas gracias a continuación pasamos a la ronda de preguntas les voy a formular porque el tiempo ya se nos vino encima una pregunta a cada uno de los ponentes les pediría que las pudieran responder en un máximo de tres minutos las voy a formular conforme al orden primero para el profesor Francisco me preguntan usted diría que la labor de los juristas actuales es la de adaptar el pensamiento de Kelsen o por el contrario dejarlo atrás si gusta responder profesor muchas gracias bueno evidentemente hoy la forma en que vemos el derecho pues es no es exactamente la misma y entonces ahí se formulan problemas nuevos lo que sucede es que la obra de Kelsen pues es una obra extraordinariamente significativa y que yo creo que sin ella no se puede no se puede construir ningún punto de vista ninguna que realmente refleje clara de una forma nítida de lo que es el derecho creo que Kelsen es un punto de referencia ineludible y que no lo podemos olvidar y ya digo que en alguna forma todos somos kelsenianos yo creo que todos pensamos que esa sería una teoría perfecta la teoría de Kelsen es como parece que podría reflejar mejor lo que el derecho es el problema es que el derecho ha ido a cambiar en la época en que Kelsen formula su historia pura del derecho pues tenemos una en gran medida responde pues a la realidad que él ve es un derecho que se se hace en gran medida en relación con el parlamento hoy en el que el papel de las normas diríamos que en su sentido considera completas es el fundamental pero eso ya se ha visto muchas veces que eso hoy no es así yo creo que hay que pensar a Kelsen luego a partir de Hart a partir de Bobbio a partir de todos unos planteamientos también sociologistas sociológicos que nos hacen ver el derecho de otra forma y ahí pues la verdad es que esto podría estar mucho tiempo hablando entonces simplemente quería acabar con una cita una referencia que hace un profesor de derecho constitucional de Berlín ya juzgado se llama Ulrich Preuss en el que dice que parecería que en el mundo actual en alguna forma se cumplen las ideas de Kelsen porque ahora tendríamos estados con tribunales constitucionales que en alguna forma establecen esa primacía de la constitución como una política y dice y sin embargo esos tribunales constitucionales son muy distintos del que tenía en mente Kelsen y esos tribunales constitucionales al final lo que hacen que es decidir lo que establecen son decisiones y continúa parecería que al desarrollo de la historia las ideas de Kelsen han triunfado sobre la de Smith pero en el fondo los tribunales que hay ahora tienen que decidir sobre valores en el fondo lo que ahora más que esa consideración puramente normativa es una consideración del derecho como decisión yo creo que ahí en los trabajos del profesor Robles también se ve de forma muy clara ese aspecto esencial que tiene el derecho como decisión y lo que ocurre que son decisiones muy especiales no son decisiones diríamos en el sentido que lo expresaba Smith sino que son decisiones sobre valores y ahí el propio Smith se escandalizaba después de la guerra y diciendo que estábamos sometidos a la tiranía de los valores esos valores que en Kelsen se consideraban como era un elemento sobre lo que no podíamos hacer ciencia pero en la realidad esas instituciones de ahora introducen esos valores sobre los que hay que tomar una decisión me gusta no puedo me imagino que no puedo desarrollarlo más pero muchas gracias por haberme invitado a este seminario no al contrario gracias profesor ahora le formulo su pregunta al profesor Oscar una pregunta difícil y provocativa quien bueno desde su punto de vista quien influyó más en la divulgación de la obra de Kelsen Cosío o García Maynes si está el profesor Oscar ahí todavía perdón si bueno es una no sé si es difícil pero es una muy buena pregunta porque analíticamente yo diría si es conocer el verdadero pensamiento Kelseniano yo diría que ninguno de los dos contribuyó mucho los dos tenían esa persistente versión latinoamericana que era decir si nos parece genial Kelsen pero y en el pero ponían que tenían que unirle los valores no esa es una es una forma de empezar a deformar lo que Kelsen quería que no era hablar de valores sino desarrollar algún tipo de teoría analítica del derecho simplemente como categoría para comprender el funcionamiento de las cosas los juristas latinoamericanos están muy apegados siempre al estado y lo siguen estando todavía a cierta actitud misionera se creen en la o nos creemos en la actitud de dictaminar sobre qué es lo que hay que hacer o qué es lo que está bien o lo que está mal actitud que Kelsen en general no digo que siempre pero en general trataba de evitar y daba la forma de evitar eso así que en este sentido si bien era más cauteloso García Maynes y Gozio era bastante aventurado en el papel que le correspondía al intelectual para decidir qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal yo creo que ninguno de los dos contribuyeron en América Latina a eso una comprensión un poco más realista de Kelsen puede haber venido después a través de un Bernengo de otros autores ya mucho más recientes ¿no? Bulli en fin en México este no me sale el apellido de un gran kelseniano que teníamos ahí más joven todavía vive en México que empezaron a dar una lectura más hartiana o más realista de Kelsen que son los grandes intérpretes me parece pero no estos dos no contribuyeron yo creo que confundieron bastante la recepción de Kelsen sobre lo que acaba de decir interesante respuesta muy erudita además del profesor Serra yo diría que no es que yo no estaría de acuerdo en decir que como dicen algunos que bueno la historia demostró la razón de Kelsen al desarrollo de los tribunales constitucionales no porque no es así las teorías no son para ser cumplidas no son pronósticos así que pero yo lo que diría así es que la teoría de Kelsen sobre los tribunales constitucionales la verdad teoría enunciados teóricos de Kelsen están en la exposición sobre la jurisdicción constitucional de 1928 y ahí sí hay una un pronóstico que se ha cumplido por fuera de la creación de los tribunales Kelsen decía si al mismo tiempo se introduce un tribunal constitucional con capacidad de anular leyes y en la constitución se incluyen declaración de principios y valores los que terminan gobernando son los jueces y esto sí que está pasando con gran peligro para la democracia ahora le formulo su pregunta al profesor Fernando me preguntan en el chat mencionas que para la existencia de un estado se necesita el reconocimiento de la comunidad internacional sin embargo ¿no crees que eso vulnera el principio de autodeterminación de los pueblos y a la soberanía nacional? si se escucha si se escucha bueno tengo tres minutos para dar respuesta a esta pregunta que me tomarán nomás un minuto y dos minutos de comentarios los comentarios me da mucho gusto ver el interés que ha despertado en los chats el estudiar la obra de Kelsen desde el enfoque internacionalista ¿no? naturalmente ni él y mucho menos yo tenemos la última interpretación o la última versión de mi parte de Kelsen y él sobre el derecho internacional pero lo que se trata es precisamente leer de nuevo a cuenta un autor que en ocasiones parece ser que ha quedado olvidado pero en realidad como han podido notar es difícil saber cuál ha sido la magnitud de su obra perfilar sus horizontes ¿no? me llena mucho gusto ese interés que puedo observar por lo que respecta a la pregunta que me formulas no, yo nunca dije que yo no la planteé en esos términos ¿no? la existencia de un estado de acuerdo con Kelsen es un fenómeno de hecho un fenómeno político y el reconocimiento es donde él centra su atención es un fenómeno jurídico y un acto unilateral él lo señala así justamente en condiciones esenciales de la justicia internacional y en este mismo texto él precisa que la autodeterminación de los pueblos es uno de los presupuestos y eso sí lo mencioné yo durante mi exposición ¿no? entonces en ese sentido ni Kelsen dice eso ni mucho menos yo lo he querido transmitir de esa manera de nueva cuenta muchas gracias por la oportunidad para participar y reitero mi alegría de ver ese interés por leer a Kelsen desde otros enfoques muchas gracias 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 profesor el profesor Jaime para usted le cuestionan si usted cree que haya perdón ¿cuál cree que haya sido la razón de que de que es en perdón para acercarse al pensamiento de Platón y Aristóteles? ¿quién ha apagado su micrófono o no lo escuchamos profesor? ahí sí la verdad es que se refiere se acerca a Platón y Aristóteles sobre todo para contradecirlos pero en este texto por lo menos es decir uno ve cómo toma en serio a aquellos que piensan de una manera completamente opuesta a la suya y eso es una de las cosas que me admiró porque había visto otras referencias por ejemplo a Aristóteles y a Platón así que eran como muy breves un poco no era como satisfactorio desde el punto de vista de razonamiento pero en este texto en el What is Justice las páginas que dedica a Platón por ejemplo son muy muy interesantes y las de Aristóteles también imagínense que yo para poder tratar de exponerle a ustedes tuve que meterme en la metafísica en la ética y hablar a su vez de los conceptos que él tiene epistemológicos de los cuales derivan implicaciones políticas de manera que digamos no no valora no aprecia especialmente a Platón y Aristóteles considera que su pensamiento filosófico filosófico teórico metafísica tiene implicaciones prácticas que en definitiva llevan a a la autocracia a una especie de totalitarismo que van en contra de la democracia y bueno va a sostener eso prácticamente de cualquier autor o pensador que sostenga que hay algún bien objetivo que pudiéramos determinar de alguna manera como pasa en el caso de Platón y Aristóteles y antes por Sócrates Sócrates no llega a responder por ejemplo qué es lo justo pero Sócrates al interrogar al otro acerca qué es lo justo al entrar en ese diálogo hay un presupuesto aunque no haya llegado una respuesta de que lo justo es algo que tú que es común para ti y para mí y que nosotros a través del diálogo del intercambio de razones podremos llegar a reconocer de una manera común creo que esa parte es como muy muy interesante Kelsen está en cambio bastante influido y es y es consecuente hasta el último sobre todo esos textos que he considerado yo ahora que son más bien de la última época después del 50 publicados y entonces él sigue consecuente con su relativismo escéptico con todas las consecuencias difíciles que eso tiene y con valentía porque llega hasta considerar el procedimiento de pilatos digamos con valentía lo hace lo hace de una manera consecuente eso es lo que podría responder por ahora gracias profesor a continuación le cedo los micrófonos a la doctora Abrilus Canga Barradas directora del seminario de filosofía de la facultad de derecho y al profesor Francisco Ibarra Palafox cabeza de este proyecto para que formalmente demos clausura al segundo seminario sobre Hans Kelsen y positivismo jurídico si muy buenos muy buenos días gracias gracias a a todas y a todos nuestros asistentes nuestros invitados el día de hoy particularmente a los profesores Gregorio Robles Murchón al profesor Francisco José Serra Jiménez al profesor Oscar Luis Arló al maestro Augusto Fernando Carrillo a Jaime Araoz y a nuestro moderador Julio Muñoz igualmente palabras finales solamente quisiera agradecer a todos los ponentes a lo largo de esta semana a todos los asistentes tuvimos una asistencia significativa desde el primer día hasta el día de hoy muchísimas gracias este seminario nos ha enriquecido nos ha dejado nos ha permitido tener una oportunidad de reflexionar sobre la obra de Hans Kelsen sobre el positivismo jurídico no será el último desde luego continuaremos con nuestras jornadas en los años venideros este es el segundo seminario ya quisiera decir este y anunciar en este momento que con motivo del primer seminario que tuvimos el año pasado se invitó a los ponentes a hacer un artículo sobre la obra de Hans Kelsen los ponentes el año pasado reaccionaron muy positivamente y hemos hecho una obra significativa que creo que será de interés de ustedes que ya está en el área de prensa del Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene 12 artículos de los ponentes del año pasado y tiene 11 traducciones tiene 11 traducciones nuevas inéditas sellas realizadas por el maestro Augusto Carrillo quien acaba de estar en su ponencia el día de hoy es una obra muy interesante se llama Hans Kelsen ante el siglo XXI un diálogo crítico está en el área de prensa ya fue aprobada esta es una muy buena noticia se aprobó esta semana coincide con nuestro congreso y saldrá a la luz en los próximos meses es una obra que estará en libro digital es decir ustedes la podrán consultar desde el lugar donde estén y así mismo habrá también volúmenes impresos de libro se colocará en la biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas que es una plataforma de amplísima difusión no me resta más que invitarlos a los años que siguen que colaboren con nosotros y terminar de agradecer desde luego a los organizadores a la doctora Abril Luzcanga que está aquí conmigo directora del seminario de filosofía del derecho en la facultad de derecho nos honran aquí en el seminario profesores de la facultad de derecho a los maestros Augusto Fernando Carrillo al maestro Julio Muñoz al maestro Javier Hernández porque sin ellos este seminario hubiese sido realmente no se hubiese realizado ha sido un trabajo colectivo un trabajo en equipo que solo es posible cuando somos varios colaboradores muchísimas gracias a los coordinadores de este evento que hemos estado juntos agradecer desde luego también al área de eventos a la licenciada Alejandro Caballero y a Michelle que nos ha acompañado toda esta semana con el trabajo de cabina que es cada vez un trabajo más importante agradecerle muchísimo su asistencia técnica su paciencia y solo termino antes de ceder la palabra a la doctora Abril Luzcanga para que nos honre con la clausura del evento para frasear lo que valiosamente ha señalado el profesor Francisco Cerro el positivismo está presente es una de las principales vertientes filosóficas de nuestra tradición jurídica en occidente estar sin ella es como caminar con un solo pie y eso no se puede definitivamente no se puede olvidar el positivismo el positivismo tiene un método claro una serie de reglas que serían dignas de consideración para algunos tribunales como bien acaba de comentar uno de nuestros profesores en este sentido para fraseando al doctor Francisco Cerra todos somos positivistas y tenemos también una filosofía más de mi parte es es todo yo cedo la palabra a la doctora Abril Luzcanga que nos honrará con unas palabras y la clausura final del evento muchísimas gracias a todas y a todos muy buenas tardes a todos a todas es un gran placer sin duda estar aquí en esta mesa de clausura agradezco sin duda y me uno a todos los agradecimientos que ha realizado mi estimado colega doctor profesor amigo el doctor Francisco Ibarra Palafox muchísimas gracias también por supuesto a todos los organizadores que tengo aquí el placer también de saludarlos los maestros Augusto Julio y Javier quienes sin ellos pues no hubiera sido posible este este gran seminario este segundo seminario internacional sobre Hans Kelsen y el positivismo jurídico y como bien se ha titulado el mismo seminario un diálogo un diálogo actual y yo creo que justamente tiene esa esa sensación después de haber realizado todas estas jornadas que Hans Kelsen sigue siendo parte de un diálogo actual no solamente aquí en el instituto no solamente en México sino a nivel internacional y algo justamente nos llevamos de estas jornadas para haber reflexionado discutido incluso tener una opinión crítica con respecto a un pensamiento tan actual como es el de como el de que ha sido para la teoría y la filosofía del derecho el de Hans Kelsen voy a proceder simplemente para hacer esta clausura de este evento muchísimas gracias porque además de poder participar y de organizar pues tengo el gran honor de los organizadores que me han cedido a mí muy amablemente muy cordialmente no me lo merezco pero lo hago con muchísimo cariño con muchísimo respeto por supuesto a ellos a este instituto de investigaciones jurídicas y por parte de la facultad de derecho como entidad participante de este seminario entonces procedo a realizar la clausura quiero mencionar que hoy justamente siendo 18 de noviembre del 2022 a las 14.03 de horas declaro clausurado clausuradas estas jornadas del seminario segundo seminario internacional sobre Hans Kelsen y el positivismo jurídico un diálogo actual 2022 muchísimas gracias a todos y todas muy bien pues las constancias las constancias se enviarán a sus correos electrónicos este en los próximos días muy pronto muchas gracias ya bien gracias gracias Gracias.